Vale. Bueno, pues nada, simplemente os voy a compartir pantalla de lo que he visto de la práctica anterior que hemos trabajado. Bueno, alguna cosa la hemos comentado ya, ya la hemos comentado, que es el tema del transporte, ¿vale? Nada, estaba pensado como que nos pagaban 7 euros por viaje, ir y vuelta. Es un poco poco, la verdad, pero bueno, como os decía, eso no va a ser un problema en la realidad porque, evidentemente, cuando vosotros trabajéis, pues claramente vais a saber el dato y no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Después, cosas que he visto. Bueno, yo he visto que alguien, supongo que hay alguien por aquí de la Fundación San Cebría, alguien ya se ha lanzado directamente a presupuestar los gastos de personal y los gastos de formación, perdón, los ingresos derivados del gasto de personal y los ingresos derivados de la formación. Bueno, eso quiere decir que os habéis, bueno, os habéis lanzado directamente a la hoja de presupuestación de gastos y supongo que os habrá dado un poco de respeto cuando habéis llegado porque esa hoja es un poco más compleja, ¿no? Bueno, genial de todas formas, que os habéis metido. No era el objeto, la verdad es que os decía que había, cuando hablábamos de presupuestación de ingresos, os decía que tuvieseis muchísimo cuidado o que tuvieseis muy en cuenta cuando presupuestéis aquellos ingresos que están correlacionados con los gastos, ¿vale? Hay ingresos que, hay subvenciones, por ejemplo, las subvenciones de personal, como es este caso que yo he incorporado, esa subvención de personal está directamente vinculada al gasto de personal, ¿vale? Entonces, no tiene sentido incorporarla directamente en el ingreso, sino que va a tener sentido que, en función de lo que gastéis en personal derivado de esa subvención, lo llevéis a ingreso, ¿vale? Esto suele ser un error común, es decir, no vincular este tipo de gastos, es decir, a mí me han concedido la subvención para gasto de personal, cojo y con toda mi buena intención incorporo toda la subvención de personal. Ah, pero resulta que esa persona, pues resulta que en el mes de abril se me ha dado de baja, o me ha pedido la baja voluntaria porque no le gustaba, porque no, porque le salió una oportunidad laboral mejor, me ha pedido la baja laboral y resulta que ya no he podido sustituir ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que evidentemente toda esa subvención que yo tenía como subvención de gasto de personal, como no la puedo justificar, pues evidentemente no va a ser subvención y, por tanto, tengo que quitarme la del ingreso, ¿no? Entonces, esto es un error que suele ser común cuando no enganchamos los ingresos con los gastos asociados en el caso de que las financiaciones estén vinculadas, ¿vale? Bien, eso lo teníamos con dos cosas, lo teníamos con el gasto de personal y lo teníamos con la formación. En este caso, la formación no tiene por qué ser así, yo lo he hecho así, simplemente era para que vierais eso. En este caso, el criterio de la asociación, en este caso de esta asociación, en este modelo, era que, digamos que la formación que hacía la iba a vincular a la subvención que tenemos de la tripartita, ¿no? Entonces, en este caso, pues entendíamos que toda la subvención que estábamos impartiendo o que teníamos recogida como gasto, esa subvención, pues, o sea, perdón, ese gasto va a estar directamente relacionado con, en este caso, la subvención de la tripartita, ¿vale? Sabéis que esto no tiene por qué ser exactamente así, porque no nos tienen por qué subvencionar el 100% del gasto, ¿vale? Y puede ser que yo tenga más formación de la que puedo subvencionar, ¿vale? Entonces, no necesariamente esto tiene que estar directamente vinculado, pero que sí que tiene cierta vinculación en cuanto a que yo voy a poder aprovechar esa subvención de la tripartita si realmente hago cursos bonificados. Si no hago cursos bonificados, pues no la podré aprovechar, ¿vale? Entonces, simplemente en este caso quería deciros eso. Ojo con la vinculación a los gastos que son vinculados, ¿vale? Entonces, Fundación San Cebrián, que os lanzasteis directamente, bueno, pues nada, relajaros, eliminad la parte de gasto de personal porque la vais a tener que incorporar ahora con el ejercicio que vamos a hacer ahora. Dejad eso, digamos, vinculado a ese gasto, que lo tendréis. Y, bueno, y en lo otro, simplemente comentaros, porque ahí, en vuestro caso, sí que detecté algunas cosas, bueno, pues un poco raras. En toda la parte de ingresos, la parte de las cuentas 700-705, los ingresos del centro ocupacional van directos al centro ocupacional. Creo que los habéis distribuido, no los distribuíais. El objetivo era más sencillo, era que, digamos, esta parte, y os enseño la resolución, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale. Si os fijáis, aquí en la... Bueno, ¿qué pasó aquí? Esperad un segundo, que tengo aquí un... Esperad un segundo. Bueno, pues, tengo que resolver aquí una cuestión. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esperad, aquí he hecho una cosa mal y tengo que resolverla, pero bueno. Se me han ido las dos hojas de ingresos, porque he hecho una cuestión. Vale. Esperad un momento. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver, simplemente... Bueno, en la parte de las cuentas de usuarios, entiendo que no habéis tenido ningún problema. Simplemente, bueno, los chicos, bueno, la Fundación Badalona, aquí habéis prorrateado la cuota de ingresos. Bueno, el objetivo era que esto fuese más sencillo y simplemente aquellos, digamos, usuarios que entraban por meses, en cinco o seis meses, pues bueno, que utilizásemos la cuota de ese mes por los cinco meses, no nos complicásemos la vida. Habéis hecho ahí una pequeña prorata para distribuir ingresos, ¿vale? Pero bueno, no hay ningún problema, la diferencia es muy pequeña, pero bueno, si podéis, llevadlo a esta parte, digamos, a recoger la cuota de ingreso como tal. Y simplemente os decía, en la parte esta del 700, aquí lo que pretendíamos era que fuese mucho más sencillo. Los ingresos por la venta, en este caso, de los productos de cerámica y hortícolas y las prestaciones de servicios, estos son, en este caso, son un ingreso directo, ¿vale? Son un ingreso del centro ocupacional y, bueno, pues en este caso lo que optábamos era por no, o sea, la opción era no distribuir porque era un ingreso directo de este centro, ¿vale? En vuestro caso, en San Cevío, ¿por qué lo distribuisteis? ¿Cuál fue el criterio? O sea, ¿por qué lo hicisteis así? Bueno, la verdad que la lectura da pie a interpretar que, es que ya no recuerdo, pero como que había, que se podía aplicar esa proporción que yo he aplicado, ¿sabes? Pero, ah, este porcentaje está en función de usuarios, sí, sí, lo apliqué en función de los usuarios. Entonces, bueno, pues sí, lo que dices tú, que son ingresos directos al ocupacional porque es el que realiza el trabajo, ¿no? Bueno, yo apliqué ese otro criterio en función de usuarios, ¿no? Porque entiendo que, bueno, con los de pisos pueden ir a un centro ocupacional. Vale. Es una cuestión de interpretación, nada más. Sí, o sea, lo que os decía, que esto no, el bien y el mal aquí no está, no es absoluto. Es decir, evidentemente esto en la realidad lo tendrás muy claro. Bueno, en este caso lo que habíamos planteado es que, bueno, esto eran talleres del centro ocupacional y, por tanto, bueno, pues entendíamos que los ingresos que teníamos eran del centro ocupacional. Intenté, de hecho, los intenté meter aquí como ingresos ya directos del centro ocupacional. A ver, después, bueno, hay un tema ahí en los ingresos financieros que algunos fuisteis demasiado optimistas. Cuando calculasteis los ingresos financieros, lo multiplicasteis por 1,02 el importe del depósito y eso significa que tenéis un 100% de intereses. Sería deseable, pero creo que los bancos no van por esa línea últimamente. Entonces, simplemente, bueno, pues nada, que recordad que ahí corregid eso porque es 0,02. Tendréis que multiplicar ahí por 0,02 y corregid ese dato. Vale, no veo así ningún detalle. Os voy a plantear un poquito, os enseño un poquito la resolución del ejercicio para que veáis un poco cómo está. Y, bueno, como veis, las cuotas, la idea, y es la idea que os voy a trasladar también para los gastos, ¿vale?, es que al final copiéis, digamos, la tabla que yo os doy y en cierta medida la incorporéis aquí para que no tengáis que estar picando datos, ¿vale? Recordad, en las cuotas de usuarios, pues era muy sencillo porque teníamos 18 usuarios, en este caso que estaban todo el año, en el centro de día. En el centro ocupacional, como veis, teníamos 27, de los cuales teníamos, pues, 3 hermanos, que, en este caso, pues la cuota de usuario, pues, se reducía a la mitad, ¿no? No así la cuota de la administración. Y después teníamos aquí un cierto matiz con respecto a los usuarios que se incorporaban o se deban de baja, ¿vale? Bueno, fijaros que hay una filosofía en todo el modelo presupuestario y es que, fijaros que sí que estamos utilizando datos históricos, ¿vale? Os recordad que uno de los criterios para incorporar, digamos, los datos presupuestarios era el dato histórico, pero fijaros que realmente estamos casi presupuestando ad hoc, ¿vale? Es decir, estamos yéndonos a cada centro de coste y, aunque sí que estamos teniendo en cuenta la información histórica respecto a las cuotas, a quién se queda o a quién no se queda, sí que estamos yendo al detalle de lo que esperamos o de lo que creemos que va a suceder en el ejercicio, ¿vale? Entonces, estamos utilizando más un criterio, aunque utilizamos datos históricos, estamos utilizando más una previsión en función de los datos, ¿vale? Bueno, esto podría ser muy fácil o mucho más fácil a la hora de hacer un presupuesto. Yo puedo coger el dato de ingreso de cuotas de usuarios del centro ocupacional, me cojo el dato del año pasado y digo, ¿este año voy a subir las cuotas? Sí, vale, pues le subo, le meto aquí, veis que hay una casilla aquí arriba que pone IPC, ¿vale? Si yo estoy valorando o en función de lo que me salga del presupuesto, pues resulta que mis ingresos no cubren mis gastos y tengo que plantearme hacer una subida de cuotas, pues me puedo ir aquí, ¿vale? Fijaros que el modelo está pensado para que la cuota de usuario, que es la que tenemos en estos momentos, si yo decido hacer una subida de cuotas, si yo aquí automáticamente, imaginaros que pongo que voy a subir un 2% las cuotas, automáticamente el modelo me cambia, ¿vale? Y de pronto, todas mis cuotas van a subir ese 2%, ¿vale? Esto es súper interesante para jugar con escenarios, ¿vale? Si yo tengo que estar valorando cómo tengo que equilibrar mis cuentas y cómo tengo que hacer para que, bueno, para que mi presupuesto cuadre y no entre en pérdidas o no presente un presupuesto en pérdidas y me presente delante de mi asamblea o mi junta directiva o mi patronato justificando una subida de cuotas, fijaros que jugar con estos escenarios, pues es muy interesante, ¿vale? Entonces, os queda en el modelo, aquí no lo hemos utilizado, pero bueno, podréis utilizarlo al final, en el sentido de veamos al final cuando cerremos el presupuesto, veamos lo que nos queda, veamos lo que queremos hacer y veamos si eso necesariamente va a tener que hacer que los usuarios contribuyan un poco más o no. Eso ya lo decidiremos, ¿vale? Pero que veáis que el presupuesto deja abierta esta posibilidad, ¿vale? Esto es algo que quería comentaros un poquito con los ingresos, porque el resto, pues, bueno, es simplemente recoger las situaciones un poco de entrada y salida que yo os he comentado y que como veis el objetivo era que aunque trabajemos datos históricos lo hagamos ad hoc. Yendo un poquito más allá con esto, si nos vamos a una presupuestación descentralizada, es decir, si al final yo decido que esto me lo voy a llevar a los distintos centros de coste y voy a asignar responsabilidades a la hora de elaborar el presupuesto, fijaros que un trabajo en este estilo me permite un trabajo, una agenda presupuestaria mucho más cómoda. Fijaros que yo aquí, yo puedo darle a mi responsable o a la persona que pueda trabajar en el centro de coste concreto, le puedo dar toda esta información y le puedo decir, mira, estos son los datos que tengo del año pasado, ¿vale? Valora cuántos usuarios va a haber, si es que él tiene capacidad e información para tener eso, valora las posibles entradas, valora si tenemos, digamos, usuarios en cartera de tu centro que sí que puedan entrar, bueno, es decir, con esto le podemos dar, le damos información para que pueda, digamos, aportarnos cosas nuevas a la hora de trabajar la gestión presupuestaria, ¿vale? Esta hoja no tenía mucho más, simplemente lo que quería era trasladaros esas situaciones que creo que son interesantes a la hora de presupuestar. Y la hoja de ingresos, como veis, en el modelo, la hoja de ingresos 2, lo que está volcando es a las cuotas de usuarios, supongo que en cuanto cubristeis esto automáticamente salió cubierto esto, ¿vale? Evidentemente puedo tener tantas hojas, fijaros que aquí simplemente hay una hoja, digamos, matriz de ingresos, donde vuelco a todos mis ingresos y en este caso tengo una hoja de ingresos auxiliar, que es la que se refiere a las cuotas de usuarios, podría perfectamente aquí en vez de llamarle anexo ingresos 2, podría llamarle ingresos cuotas de usuarios, porque realmente es lo que estoy trabajando en ese anexo de ingresos 2, ¿no? Pero podría tener otra hoja distinta que enganchase otro tipo de ingresos que están volcados aquí, ¿vale? Es decir, el modelo os permite, o lo que os permite es que podáis desde aquí incorporar tantas hojas auxiliares como necesitéis para que esta hoja resume, por decirlo así, pues en el caso de que necesitamos mucha más amplitud de datos, los podamos trabajar en hojas auxiliares, ¿vale? Esas hojas auxiliares en un momento dado pueden ser las que le deis a la gente que colabora con vosotros trabajando en el presupuesto, ¿vale? Y sea lo que os reporten de vuelta y vosotros lo que hagáis sea incorporar esas hojas auxiliares dentro del presupuesto general, ¿vale? Bien. Después del resto, bueno, pues los datos en este caso, por no complicaros mucho más la vida, pues os he intentado que esos datos fuesen directos incorporados, entonces, bueno, pues aquí no necesitamos, bueno, los datos que nos dan del ocupacional entrar en el ocupacional, tanto en ventas como en prestaciones de servicios, las cuotas de socios, pues creo que todos lo habéis hecho correctamente, no hay ningún problema, entonces, bueno, no habéis entendido perfectamente. Las cuotas de usuarios nos quedaba el tema del transporte, que lo hemos comentado en su momento, ¿vale? Entonces, no hay mucho más que añadir. En este caso, fijaros que hemos jugado con una situación que, por ejemplo, en los casos que yo conozco sí que se da, ¿vale? Es decir, en Galicia, por ejemplo, el transporte sí se paga, pero se paga por uso efectivo también, igual que las plazas, ¿vale? Entonces, bueno, si yo tengo, y esto me va a pasar o me va a ser muy útil en el gasto de personal, si yo tengo claro más o menos cuál es mi porcentaje de absentismo, es decir, si yo sé que es verdad que tengo el transporte para todos, pero que realmente a lo largo del año y tengo datos, pues normalmente el 10% de los viajes no se van a utilizar, ¿por qué? Pues porque el usuario ese día no fue, porque está de vacaciones, porque perdió el autobús o, bueno, por lo que sea, o no vino, pues yo sé que tengo un porcentaje, digamos, de ausencias, tengo un porcentaje de absentismo en el transporte, ¿vale? Entonces, puedo incorporar ese dato, ¿vale? Puedo incorporar ese dato de absentismo, ¿para qué? Para hacer este dato un poco más fiable, no simplemente coger y decir, bueno, pues tengo 35 alumnos a 240 días, pues venga, ala, ya está el ingreso. Bueno, pero todos sabemos que no, que no todos los días va a estar, van a venir todos, ni todos los días, pues bueno, voy a cobrar esa cuota. Y esto es una forma, en cierta medida, de ajustar, digamos, estos ingresos que son genéricos, ¿vale? Bien, y después, la hoja de personal, yo aquí la tengo enganchada porque ya la tengo enganchada al ingreso, ¿vale? Entonces, no hay fallo, pero ved que hay una parte que sí incorporabais, que son las subvenciones directas que tiene, en este caso, la asociación, ¿vale? Yo entendí, o quise trasladaros, que cuando entendía ingresos para actividades asociativas eran para esa parte que no es prestación de servicios, pero bueno, dependerá de cada centro. Puede haber centros que esa parte, digamos, de asociativa, de reivindicación de la discapacidad de la asociación, pues esté más diluida y sean prácticamente prestación de servicios y, digamos, puede no existir ese centro de coste como tal, ¿vale? Es decir, yo he visto casos o conozco casos donde el centro de coste de asociación no es un centro de coste individual, sino que se distribuye en base a un criterio al resto de los centros de coste, ¿vale? Perdemos la información respecto a esa actividad asociativa. Si es muy pequeña, pues a lo mejor me compensa perderlo y diluirlo en el resto. Si es importante o quiero que sea importante, bueno, pues a lo mejor sí que tengo que diferenciar el centro de coste, ¿vale? Recordad, cuando hablábamos de analítica, cuando hablábamos de los centros de coste como elemento fundamental para la gestión presupuestaria, recordad que decidíamos, o sea, y teníamos que valorar cuándo generábamos o teníamos un centro de coste, ¿vale? Y cuándo íbamos a incorporar información específica a ese centro de coste. Y recordad que el elemento fundamental era la información útil para la toma de decisiones. Es decir, yo generaré un centro de costes si voy a tener estructurada mi organización en base a ese centro de coste. Y voy a tener información y voy a tomar decisiones si quiero saber cómo va ese centro de coste, ¿vale? Si no es así, pues no nos liemos, no generemos centros de coste, ¿vale? Bien, en este caso, bueno, pues estas subvenciones, las del plan de empleo juvenil y formación, pues vienen un poco derivadas de los gastos. Os decía que no era necesario que las presupuestarais porque en cuanto incorporemos el gasto de personal se van a incorporar solas aquí, ¿vale? Si os fijasteis en el modelo que tenéis, pues esto está vinculado a la hoja de gasto de personal y entonces, pues bueno, no tenemos que hacer nada. Veréis que simplemente lo que vamos a hacer es coger el importe del gasto de personal total y lo llevamos aquí en el plan de empleo juvenil, ¿vale? Y en este caso lo distribuimos, evidentemente, el personal por donde está ese personal. Pues como veis, un 50% estaba en cada uno de los centros de coste, en ocupacional y en centro de vía. Vale, bueno, y del resto de las cosas, pues poco más, porque eran datos para completar un poquito, bueno, el tema del ingreso financiero, eso, que, bueno, pues creo que lo bajéis un poquito porque no nos van a dar tanto, ¿vale? 1, 2%, 1%, entonces, respecto al presupuesto de ingresos, no tengo mucho más que comentaros. Sí, simplemente deciros que fijaros, por ejemplo, el ingreso por venta de bienes sí que incorporaba los datos anteriores. Sí que es interesante cuando estemos presupuestando, aunque podamos trabajar o buscar ingreso ad hoc, sí que es importante en aquellos ingresos y gastos también que vienen de ejercicios anteriores. Puede ser interesante, por ejemplo, yo imaginaros, yo estoy partiendo de la base de que estoy haciendo este presupuesto en octubre, ¿vale? Entonces, yo a octubre o en noviembre, yo tengo los datos de mi contabilidad a octubre y tengo los datos del año anterior, es decir, tengo una tendencia de por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, hay ingresos en los que la tendencia es importante, ¿vale? Si yo estoy, en este caso, tengo un taller ocupacional en el que estoy vendiendo cosas, si no estoy haciendo cosas distintas, bueno, pues la tendencia de cómo voy de años anteriores puede ser útil para presupuestar este ingreso. Entonces, en el caso de los usuarios, pues a lo mejor también me es útil, pero como veis, en los casos de los usuarios, dependo más realmente de las variaciones reales que se produzcan en los usuarios que están en la entidad. Entonces, el dato histórico, hombre, es un dato, pero no va a ser especialmente relevante. Voy a tener que meterme, teóricamente, a saber exactamente cuántos usuarios tengo y saber exactamente los ingresos que estoy generando por esos usuarios, ¿vale? Bien, dudas respecto a esta parte, a la parte de ingresos, cosas que os hayan surgido, sugerencias, veis que estamos combinando todo, estamos combinando datos históricos con proyecciones y tendríamos que incorporar y estamos incorporando, en el caso de la asociación, por ejemplo, estamos incorporando cosas nuevas, estamos incorporando, en este caso, estrategia o planificación, es decir, cosas que tenemos previsto hacer el año que viene, ¿vale? Esta combinación siempre es importante, histórico, proyección de datos, previsión y planificación. Cositas, que os haya surgido. Sí, yo, Ángel, sobre lo último que estás comentando, pues claramente lo entendí así, ¿sabes? Que era, digamos, si a octubre del año que estás elaborando el presupuesto tienes ese importe, pues, bueno, pues sí que lo extrapolé a lo que sería a diciembre, ¿sabes? Pues, bueno, que sí que tuve en cuenta, que entendí que estas notas que pones aquí de octubre 500, año anterior 1000, pues, pues sí que lo tuve en cuenta. Sí, esa es la idea. O sea, yo lo que intenté es daros el dato para no liaros, más que nada para que tengamos un presupuesto todos homogéneo y podamos trabajar con los mismos datos, ¿vale? O sea, ese era el objetivo, pero realmente yo podía, en la parte de la 700 y la 705, podía no daros el dato. O sea, podría decir, bueno, pues estos son los datos que tenemos el año anterior. Tenemos que ver si en cerámica, en productos hortícolas, vamos a hacer lo mismo o vamos a abrir dos invernaderos más. Porque si no habíamos dos invernaderos más, pues, evidentemente, algo distinto voy a hacer, supongo, ¿no? Entonces, yo creo que con esto es con lo que tenemos que jugar, ¿no? Es decir, la información histórica es interesante siempre que mantengamos el nivel de actividad y, evidentemente, tenemos que incorporar toda la previsión. Y en la previsión, claro, en la previsión es donde es muy potente la agenda presupuestaria y es donde es muy potente la previsión presupuestaria. ¿Por qué? Porque a lo mejor quien me puede decir más cosas sobre cómo va a ir la venta de productos hortícolas y cerámicas, igual es el responsable del taller o igual es el responsable del centro ocupacional. Porque a lo mejor sí que tiene algo que decirme, ¿no? De qué es lo que tiene previsto hacer. ¿Vale? Y al mismo tiempo, si yo le doy esa capacidad para poder decirme cosas, en cierta medida le estoy dando la capacidad y la responsabilidad. Me explico lo de las dos cosas. Porque al final, cuando me está diciendo, oye, no, yo creo que el año que viene, si abrimos el nuevo invernadero, vamos a plantar esto, vamos a hacer esto, es posible que en vez de 3.000, pues, nos pongamos en 5.000. Bueno, pues, en el fondo es él el que me está diciendo lo que espera de su actividad el año que viene. ¿Vale? No se lo estoy trasladando yo, me lo está trasladando él. ¿Vale? Entonces, esta es la grandeza de incorporar a más gente en la toma de decisiones. Bueno, ¿más cosillas? No. Cerramos la parte de ingresos. ¿Está alguien de Asmisab por aquí? Sí, sí que estamos, pero... Sí, estoy yo, Raquel. Vale. Yo también, Raquel. Os he mandado, creo que se lo he mandado a Merche, porque es quien me manda los correos. Sí, es que Merche tenía a primera hora un tema y está a punto de llegar, que es la persona que ha hecho el ejercicio y te ha mandado el ejercicio. Vale. En vuestro caso, os he mandado el ejercicio resuelto de vuelta, ¿vale? No para que lo copiéis, sino porque creo que habéis tenido bastantes problemas a la hora de volcar la información. De hecho, el ejercicio que me ha llegado a mí tiene bastantes cosas vacías. Entonces, supongo que habéis un problema de volcado de información. Entonces, como lo que me interesa... Sí, tuve un problema, pero bueno, creía que te lo había vuelto a enviar y te había llegado bien. Por lo que me dices, te volvió a llegar vacío. No, hay cosas que están vacías, hay algunas cosas en las que aparecen números, pero bueno, pues me es difícil saber dónde salen los números, ¿vale? Entonces, como decía, como el objetivo de esto no es aprobar o suspender, no es poner los números correctos o no ponerlos, sino que lo que es importante es que avancemos en el proceso de gestión, ¿vale? Lo que hice es mandaros la resolución, ¿vale? Tenéis la resolución del ejercicio. Echadle un ojo para ver realmente cómo se ha resuelto esto en base al enunciado que os mandé. Volcad esos datos a vuestro modelo presupuestario, ¿vale? Para después enganchar la parte de gastos, ¿vale? Porque si no tenéis la parte de ingresos bien, pues evidentemente cuando incorporéis los gastos y tengamos que decidir, pues vamos a tener problemas, ¿vale? Entonces, simplemente era comentaros eso, lo tenéis en el correo, ¿vale? Yo se lo traslado a Merce ahora cuando llegue y que lo mire. Vale, pues nada, si cualquier cosa, pues nada, me enviáis un correo, lo hablamos, lo solucionamos, ¿vale? Bien, bueno, pues nada, de los ingresos entonces no tengo mucho más que comentaros, ¿vale? Nos vamos entonces a la parte, digamos, expositiva de hoy, ¿vale? Que no es muy diferente porque no hay mucha diferencia entre presupuestar ingresos y presupuestar gastos, ¿vale? Quizás en muchos casos nos es más fácil presupuestar los gastos porque sabemos que los vamos a tener y los ingresos, pues a veces somos un poco, bueno, pues tenemos que hacer un poco en caja de bolillos, ¿vale? Pero también os decía y simplemente una cosa que me queda para, que me quedó de la parte de ingresos es que... Bueno, pues os decía que me quedaba una parte en la parte de ingresos que era deciros que... Bueno, que es interesante o que podáis jugar en ciertas elementos, en ciertas líneas de presupuestación con colores o con escenarios, ¿vale? Vinculando a, por ejemplo, en la parte de subvenciones, incorporar las posibles subvenciones y en un momento dado vinculad al lado, pues una posición 1 o una posición 0 de manera que se consiga, el 1 sea en que lo consigo, el 2 que no lo consigo, ¿me explico? Es decir, que podáis jugar con escenarios de manera que en un momento determinado, si yo de todas esas subvenciones, pues he conseguido la mitad, pues pueda ir, volver a mi gestión presupuestaria y adaptar realmente mi gestión presupuestaria eliminando lo que realmente no he conseguido. ¿Para qué? Para tener un presupuesto de gestión, es decir, un presupuesto actualizado. Desde el punto de vista, desde nuestro ámbito, nuestro punto de vista, lo interesante no va a ser, por decirlo así, tener un único documento que, en este caso, sea el documento final que tengamos y que después revisemos un año después. No, estamos intentando, o este modelo de gestión presupuestaria, el objetivo que tiene es que sea un modelo de trabajo, es decir, que tengáis una V0, que será la que presentéis a vuestra asamblea, ¿vale? Y que una vez tengáis esa V0, que es el presupuesto que habéis aprobado, a vosotros el presupuesto os tiene que valer y os tiene que valer para después liquidarlo a final de año. Pero tenéis que tener, esto tiene que funcionar como modelo de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenéis que ir cogiendo y haciendo una V1 o una V2 o una V3, es decir, tenemos que ir cogiendo y revisando cada cierto tiempo ese presupuesto, si tenemos que adaptarlo, adaptarlo, cambiar el presupuesto original de manera que lo adecuemos a la realidad que estamos viviendo. Porque si no, lo que va a pasar es que estamos con un presupuesto que hemos hecho en octubre o en noviembre del año pasado y probablemente en junio nuestra realidad haya cambiado, pues espero que poco, pero si os ha tocado vivir un año 2020, pues os ha cambiado un poquito, ¿vale? Entonces, el presupuesto que yo he aprobado en octubre, noviembre, cuando llego a marzo, pues a lo mejor ya no me vale para nada, ¿vale? Igual tengo que coger y decir, bueno, todo lo que me he replanteado, lo que me he planteado tengo que replanteármelo, o por lo menos una buena parte, ¿vale? Entonces, el objetivo de este modelo también es esto, que seamos capaces de, en este caso, de poder utilizar el modelo para poder ir incorporando modificaciones y cuestiones adicionales. Vale, bueno, voy a ver si comparto de nuevo y voy a compartir esta, porque creo que lo compartí mal antes en su momento. Vamos a ir aquí y... Vale, vale. Entiendo que ahora veis la presentación a pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poquito de cómo se presupuestan los gastos, ¿vale? Teniendo en cuenta lo que os decía, que hay muchas cosas, muchos criterios de presupuestación que nos valen tanto para los ingresos como para los gastos. Entonces, lo que os voy a dar hoy, lo que os voy a explicar hoy, digamos, en parte teórica, es bastante ligero, porque muchas cosas es tomar lo que cogimos para los ingresos y llevarlo a los gastos, y sí que nos vamos a centrar en ciertos tipos de gastos que requieren especial atención, ¿vale? Vale, entonces, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Es decir, cómo detectamos y clasificamos los gastos, ¿vale? Lo primero que tendremos que hacer cuando presupuestemos gastos es ir a nuestro plan contable, a nuestras subcuentas, que ya lo habéis hecho, porque ya lo sabéis, ya habéis clasificado las subcuentas, ¿vale? Tenemos que ir a nuestras subcuentas y ver de todos esos gastos que tengo, de todas esas subcuentas que estoy trabajando y de las cuales tengo contenido económico, cuáles son los que tengo que presupuestar, ¿vale? En segundo lugar, que una vez tengo claro eso, me tengo que determinar cuáles son las unidades o los departamentos de presupuestación, en qué centros de coste voy a presupuestar, ¿vale? Entonces, avanzaré y lo siguiente que tendré que ver es cuáles son mis criterios para prever los gastos. Es decir, cómo voy a hacer para determinar esa previsión de gastos. Y por último, os comentaré, al hilo del punto anterior, os comentaré unos casos especiales importantes que creo que es necesario que entremos en profundidad porque suponen probablemente entre los dos un 70 o un 80% del volumen de vuestro gasto, ¿vale? Entonces, vamos con lo primero. Lo primero, pues bueno, lo que os decía. De las cuentas contables, bueno, pues tengo que irme de las cuentas a las subcuentas. Ahí tenéis a vuestra derecha un poco lo que es el plan general contable adaptado, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué me voy? Me voy a las subcuentas y ¿qué voy a ver? Pues aquellas que tienen saldo, que tienen movimiento o que tienen un movimiento relevante, ¿vale? Porque a lo mejor, pues resulta que tengo presupuestado los gastos financieros, los servicios bancarios y similares, pero resulta que tengo un convenio con la entidad financiera y resulta que no me cobran absolutamente nada. O tengo tres cosillas a lo largo del año y resulta que eso son 30 euros. Bueno, pues eso no lo presupuestemos. O sea, no perdamos el tiempo, no gastemos energías presupuestando partidas que son absolutamente irrelevantes. ¿Vale? Evidentemente, esto me hizo gracia porque lo vi en alguna presupuestación, yo no presupuesto los gastos extraordinarios, porque si son extraordinarios, evidentemente quiere decir que no están previstos. Entonces, claro, yo lo vi en algún presupuesto y lo pregunté directamente. Y dije, mira, ¿y esto de presupuestar los gastos extraordinarios me lo puedes explicar un poco, que no lo pillo? Y me dice, no, no, es que, claro, yo aparte de presupuestar todo lo que tal, siempre me dejo una bolsa y un saquito para lo que pueda pasar. Y digo yo, ah, vale. O sea, que esto es el gasto extraordinario. Bien, pues perfecto. No nos va a valer de mucho, porque eso que pueda pasar estará en la 6.23, estará en la 6.24, estará en lo que sea, pero probablemente no estará en gastos extraordinarios. Por tanto, si queremos buscar el saquito, mejor el saquito lo distribuimos en las diferentes subcuentas, incorporamos las previsiones del saquito y el saquito del gasto excepcional, pues mejor no lo incorporamos, porque no nos va a dar mucha información y desde el punto de vista de gestión no nos va a aportar mucho. Entonces, ver cuáles hay que presupuestar y cuáles no. Y después, tened en cuenta a nuestro amigo Pareto, que nos acompaña en la gestión presupuestaria en casi todos los sitios, y es que, recordad, que hay un 20% de las partidas que se llevan el 80% de nuestros gastos. Esas, marcarlas en rojo. Esas son las partidas en las que hay que depositar toda nuestra energía a la hora de presupuestar. ¿Por qué? Porque las son las que van a hacer que nuestro presupuesto funcione o no funcione. Las otras nos van a acompañar. Podemos tener desviaciones, desviaciones incluso importantes, pero aunque sean desviaciones importantes desde el punto de vista porcentual o incluso en valor absoluto, en el montante global de nuestro presupuesto, en nuestro volumen total de gasto, van a ser irrelevantes. ¿Tendremos que tomar medidas? Sí. Pero van a hacer que cambie el signo de nuestro presupuesto. No. ¿Vale? Entonces, ojo, si andáis justitos, si andáis pelados, si no tenéis mucho tiempo, si tenéis que dedicar las energías a aspectos concretos, el 20%. ¿Vale? Determinad cuál es vuestro 20%. Es muy importante. ¿Vale? Y después, en esa parte de detección y clasificación, muy importante, estos dos gastos, gastos de personal y amortizaciones inmovilizado. El primero, por el volumen que tiende. El segundo, por la peculiaridad que tenemos a la hora y la información que necesitamos a la hora de presupuestar. ¿Vale? Interrumpidme cuando queráis, ¿eh? Si tenéis dudas respecto a lo que estoy diciendo, comentad algo que os haya pasado, o, bueno, pues, me interrumpid sin problema ninguno. ¿Vale? Bien, después, a la hora de determinar los departamentos, unidades de presupuestación, pues, lo que os decía, lo mismo que en el lado del ingreso, y esto, evidentemente, ya lo hemos tenido que hacer para los ingresos. Por lo tanto, lo hemos, digamos que ese trabajo ya lo tenemos hecho en los gastos. ¿Vale? Cuando yo os daba el enunciado del ejercicio, fijaros que había un montón de texto. El montón de texto lo que pretendía también era que vosotros visualizaseis el funcionamiento de esa entidad. ¿Vale? Visualizaseis que, por ejemplo, esa entidad, pues, trabajaba con estos tres centros de coste, el centro de día, el centro ocupacional y los pisos, y al mismo tiempo, pues, tenía, digamos, una parte de gasto asociativo que estaba, digamos, desvinculado de lo que era la prestación de servicios. ¿Vale? Pero eso era esta entidad. Otra puede que no. ¿Vale? Es muy importante que os hagáis esta reflexión. Es decir, ¿cómo tengo estructurado mi árbol analítico? Es decir, ¿cómo estoy parcializando la obtención de información económica? ¿Vale? Entonces, se supone que si esto ya lo tengo, pues, en principio, ya tengo determinadas mis, por lo menos, mis departamentos. Y después tendré que ver, y eso tiene que ver con el alcance de cada unidad, tendré que ver dentro de cada primera línea de presupuestación, si esa línea es muy gorda y entonces no me da información suficiente y tengo que desglosarla y tengo que hacer presupuestación dentro de ese departamento, pues, de X proyectos, o no. O realmente eso me vale para la toma de decisiones. Recordad, más desglose, más información, más tiempo de gestión. No nos interesa los datos, nos interesa la información. Entonces, no os atiborréis de datos, atiborraros de información. Si tengo que, si voy a obtener un dato del cual no voy a sacar nada, no lo necesito obtener. A veces nos sentimos seguros teniendo un montón de números. Gras o rot. Lo importante es tener números que nos lleven a información. Si el número no me lleva nada, olvidaros. Esto es como la prenda de ropa. Si la he metido en el armario y después de un año no la uso, tirándola, que no la vais a usar más. No hace falta que abréis el armario y digáis, uy, cuánta ropa tengo. No, que no la usáis. Pues eso, lo mismo. Aquí es igual, si tengo un dato y no lo uso, no me vale. Fuera. ¿Vale? Bien. A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Pues lo que nos pasaba en el primer ejercicio que hicisteis, ¿no? Que me voy a encontrar con una tipología de gastos, directos, indirectos, comunes, no comunes, bueno, pues todo esto. Es importante que tenga muy claro en cada partida de gasto, y lo comentabais al principio, en cada partida de gasto tengo que saber qué naturaleza tiene. Si es un gasto común y lo tengo que distribuir, o es un gasto directo y no se distribuye, ¿vale? Si es un gasto fijo, es un gasto variable y depende del volumen de actividad. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando determine cuáles son mis gastos comunes, ojo, porque voy a tener que establecer criterios de imputación. Es decir, voy a tener que decidir cómo reparto. ¿Vale? Esto es lo que también hemos hecho en el primer ejercicio. Es decir, cuando llego a gastos comunes, tengo que decidir cómo reparto. Y decidir cómo reparto consecuencias. Tiene la consecuencia inmediata de cómo voy a hacer el cálculo. Pero tiene la consecuencia de que todas las personas de mi organización que estén gestionando información económica tienen que tener claro cuáles son los principios de distribución y de imputación de los gastos. Porque si no, lo que va a pasar es que cuando llegue un gasto, si alguien no sabe cuál es su criterio de imputación, hará según entienda qué tiene que hacer. ¿Vale? A lo mejor porque nadie se lo ha dicho o simplemente porque ha decidido utilizar un criterio de imputación propio. Entonces, claro, cuidado con esto porque si yo estoy utilizando unos determinados criterios de imputación en mi presupuestación, pero después resulta que cuando me voy a mecanizar mis criterios de imputación son otros, pues mal negocio hecho. Entonces, me van a salir unos desajustes presupuestarios que van a decir esto va de cráneo y a lo mejor no tiene nada que ver. Simplemente lo que quiere decir es que las cosas ya están mal imputadas. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Cuando definamos criterios de imputación, compartámoslo, socialicémoslo con todas las personas que tienen que trabajar con esos criterios de imputación, introduciendo gastos, registrando contablemente e incluso con los propios responsables. A veces esos gastos de imputación, esos criterios de imputación, pueden ser objeto de negociación. ¿Vale? Se pueden establecer desde arriba, pero en un momento determinado puede ser objeto de negociación. ¿Vale? Porque puede, el criterio de imputación puede ser, pueden ser criterios generalistas, como habéis utilizado, puede ser el número de usuarios o, bueno, pues hay criterios que son, digamos, más a grosso modo, pero en un momento dado un criterio de imputación puede ser un criterio de uso. ¿Vale? ¿Y qué digo, qué hablo, qué os quiero decir cuando hablo de un criterio de uso? Bueno, pues un criterio de uso, por ejemplo, es que si yo tengo un catering, ¿vale? Pues a lo mejor lo que tengo que ver, lo que tengo que imputar, el gasto de comedor, de catering, no es por el número de usuarios de cada centro, porque a lo mejor de cada centro no todo el mundo se queda a comer. Entonces, lo tendré que imputar por uso, ¿vale? Entonces, lo tendré que utilizar por las personas que están utilizando el servicio de comedor en cada centro. ¿Vale? Entonces, fijaros que a veces estos criterios, bueno, pues hay que matizarlos bien, hay que hacerlos bien también para ser justos. ¿Vale? Porque sería injusto que yo utilicese un criterio de distribución por número de usuarios cuando no todos los usuarios de todos los centros de la entidad se, digamos, se quedan al comedor. ¿Vale? Le estoy imputando gasto a un centro de coste que no lo tiene. ¿Vale? Bien. Y después, si derivado de esta situación de definir las unidades de presupuestación, os sale que tenemos responsables o centros de presupuestación distintos, donde van a tener capacidad para obtener esa información y trasladarnos información, pues nos meteríamos en esa agenda descentralizada o nos meteríamos en esa presupuestación descentralizada, donde tendremos que coordinar con los responsables de cada centro y tendremos que trasladarles la información necesaria para que ellos puedan trabajar en su presupuesto. Por otro lado, tendríamos que tener, digamos, en la entidad una agenda de ejecución, es decir, tendríamos que ponernos plazos para que cada uno tenga hechas sus tareas y confluyamos, ¿vale? Y negociemos, ¿vale? Negociemos esos presupuestos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si negociamos un presupuesto y llegamos a un punto común, después es mucho más fácil la gestión del presupuesto. En el sentido de, si yo como responsable he trasladado mi presupuesto, lo he negociado y se ha aprobado, yo ya tengo como responsable mi modelo de gestión. Entonces, lo mismo que se me ha trasladado o se me ha podido trasladar la responsabilidad de la elaboración del presupuesto, también se me puede trasladar la elaboración de la gestión. Y esto es muy interesante para descargar de trabajo a los departamentos de administración de las entidades. ¿Por qué? Porque si yo no tengo que estar revisando y perfilando cada gasto que se ejecuta en un sitio o autorizándolo, sino que ya tengo un criterio, ya hay un presupuesto y el propio responsable tiene claro si ese gasto lo puede ejecutar o no lo puede ejecutar, pues evidentemente estoy trasladando la carga de gestión del presupuesto a los centros de coste y no me la estoy comiendo yo todo. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Al mismo tiempo, los centros de coste, en un momento dado, gestionando sus presupuestos, pueden proponer cambios o modificaciones dentro de ese presupuesto, lo que también es un tema interesante para acomodar el presupuesto a la realidad de lo que está sucediendo. ¿Vale? Bien. Pues, con esto tendríamos nuestro segundo paso. Ya hemos definido qué gastos queremos presupuestar, ya hemos definido cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Cómo lo vamos a hacer centralizadamente, descentralizadamente. Ya tenemos los criterios de imputación, ya tenemos todo. Y lo siguiente que tenemos que hacer es meternos a la JUP, o sea, meternos a hacer lo que tenemos que hacer, que es presupuestar. ¿Vale? Y presupuestar es una actitud de previsión, ¿vale? Es decir, lo que vamos a hacer es prever lo que va a pasar. Y esa previsión tiene tres características. Es voluntaria, es decir, estamos decidiendo que nosotros vamos a, estamos decidiendo que vamos a, por iniciativa propia, a proyectar o, digamos, a establecer cuáles son esos gastos. ¿Vale? Prever no, es decir, es un tema científico. Es decir, lo vamos a hacer en base a unos datos y en base a unos criterios. Prever no es simplemente que alguien llegue ahí y diga, pon 5.000. No, no, será, pongo 5.000 en base a qué. ¿Vale? Y por otro lado, lo que os decía, en un momento dado es una actitud colectiva. En el sentido de que no tiene por qué estar esto centralizado en una única persona. Es decir, hay mucha gente que puede entrar en la previsión, ¿vale? A partir de aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues, como hicimos los ingresos. Esto, en cierta medida, lo tenemos más o menos igual que los ingresos. Por un lado, tendremos que partir, y no porque eso sea vital, pero sí que puede ser interesante, en algunos gastos sobre todo, partir de nuestros datos históricos. Y de lo que ha pasado con esos datos históricos en el pasado, ¿vale? Si ya vengo de otro presupuesto anterior donde he presupuestado por gasto histórico y resulta que me ha ido de cabeza, porque me ha ido fatal, pues a lo mejor tengo que pensar si los datos históricos son muy relevantes en la proyección futura o no. Porque a lo mejor resulta que el dato histórico es tremendamente volátil. Entonces, presupuestar que la compra de, a ver, en este caso, de mascarillas o de gelido alcohólico, de medidas, digamos, de tal, en el 22 o en el 23, va a ser igual que en el 22 y que en el 21, pues va a ser que no, ¿vale? Va a ser que no. Va a ser que esto, aunque tengamos un dato histórico, pues no nos va a valer de mucho, porque la situación no tiene nada que ver y, por tanto, bueno, habrá algunas cosas que, como dice todo el mundo, habrán llegado para quedarse y habrá otras cosas que habrán llegado para irse, ¿no? Y entonces, pues bueno, a lo mejor no nos vale el dato histórico, pero sí es un referente para tener una información de la que partir, ¿vale? Después, tendremos que utilizar sus suposiciones y proyecciones de futuro, es decir, tendremos que pensar qué elementos cambian dentro de lo mismo que estamos haciendo, qué elementos o qué situaciones cambian para el año que viene dentro de lo que estamos haciendo. A, es que en el personal me han aprobado un convenio nuevo, para este año. A, entonces, ¿qué hago? ¿Ya puedo basarme solo en el dato histórico del personal? Pues va a ser que no. Va a ser que no. ¿Vale? Entonces, hay elementos que, por circunstancias, van a cambiar. Entonces, bueno, pues tendremos que ir al detalle de esas situaciones, tendremos que ver exactamente esos elementos concretos dentro de ese gran 20%, que son nuestros gastos grandes, tenemos que ver qué es lo que ha cambiado y qué es de diferente para poder incorporarlo, ¿no? Y después, ojo, lo que os decía, esa vinculación de los gastos con los ingresos, ¿vale? Bien, entonces, ¿aquí qué tendremos que hacer? No tendremos que proyectar, tendremos que corregir nuestro dato presupuestario. Y después, habrá ciertas cosas que se incorporarán como elementos nuevos, que provengan de la planificación o que provengan de otra cosa. Imaginaros que yo en mi plan estratégico o en mi plan operativo decido que voy a abrir una nueva unidad. Pues eso, a lo mejor, una nueva unidad, un nuevo centro. Pues evidentemente, un nuevo centro puede ser que, desde que eso me suponga tener un nuevo centro de coste en mi gestión presupuestaria hasta que, simplemente, pues sea mayor volumen de actividad dentro de un mismo centro de coste. Pero, evidentemente, ya no me vale lo histórico porque estoy incorporando un centro de coste nuevo. O, perdón, estoy incorporando un centro distinto. Y entonces, voy a tener que incorporar, pues, los gastos correspondientes a ese centro, a ese edificio nuevo, a esa actividad nueva. Voy a tener que incorporar sus ingresos. Es decir, voy a tener que incorporar las consecuencias de mi decisión de planificación. ¿Vale? Y entonces, ¿esto qué significa? Bueno, estamos hablando de incorporar o de eliminar. Porque puede ser la situación que diga, bueno, pues, a partir de tal, de mañana, esta actividad del centro ocupacional, que es la cerámica, pues, nos está dando una lata de la leche, no quiere ir nadie, pues, a partir del año que viene no la vamos a tener. Por tanto, ¿qué va a pasar a partir del año que viene? Que yo no voy a vender nada de cerámica. ¿Por qué? Porque no la voy a hacer. ¿Vale? Conclusión, eliminado ese ingreso y el gasto asociado a la compra de, en este caso, de materias. Por tanto, en esa parte de planificación, ¿qué tenemos que hacer? Pues, incorporar nuevos gastos y eliminar gastos. ¿Vale? Y, después, tenemos que, en todo esto, establecer posibles contingencias en un momento determinado, si creemos que eso es interesante, previendo crecimientos de costes como reserva de gestión. Y, para esto, es muy interesante, bueno, pues, indexar los valores que tenemos a un porcentaje, en un momento determinado, que podamos ir variando en función de nuestra situación. ¿Vale? Con todo esto, pues, ¿qué tendremos? Pues, tendremos una acumulación de partidas de gasto que constituirá nuestro presupuesto de gasto. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Lo que pasa es que, como os decía, bueno, pues, hay ciertos gastos que tenemos que considerar un poquito especialmente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque supone, porque tienen cierta dificultad a la hora de presupuestarlos. Y, segundo, porque, bueno, pues, porque son un volumen muy importante. ¿Vale? Entonces, requieren una gran atención. Por ejemplo, os traigo ahí dos cosas. Gastos de personal. Cosas que probablemente sabéis. Lo que os voy a contar aquí, los que estáis trabajando en presupuestación en el día a día, podéis decir, jo, vaya cosas me estás contando. Si esto es obvio. Bueno, es obvio, pero, bueno, está escrito. ¿Vale? A veces lo obvio, cuando llegamos a todo lo pasado decimos, jo, pero si esto era obvio. Sí, sí, era obvio, pero se nos ha pasado. Entonces, cuestiones importantes, elementos comunes a los gastos de personal. Importante, atención a actualizaciones contractuales. Es decir, no todo el mundo tiene que tener la misma categoría ni tiene que tener el mismo contrato que el año anterior. Ni la misma jornada. Bueno, evidentemente, derivado de las situaciones, puedo tener a gente que se me pasa de temporal a indefinido. Puedo tener a gente que en un momento determinado la tenía media jornada y, es decir, se incorpora a jornada completa porque estaba en una excedencia, por ejemplo, y se va a incorporar. Y eso supone que la persona que nos estaba cubriendo esa excedencia se tiene que ir y la tengo que quitar. ¿Vale? Bueno, puede haber un cambio o consecución de pluses. ¿Vale? Es decir, sabéis que el convenio, vuestro convenio de atención a personas con discapacidad tiene el famoso N1, el famoso N2. Bueno, hay gente que en un momento determinado puede cumplir el periodo establecido y el año que viene no tiene el mismo salario más la subida del IPC, sino que tiene un plus más que tengo que incorporar. ¿Vale? Bien. Finalización de bonificaciones en seguridad social. ¿Vale? Es decir, a lo mejor contraté a una persona indefinida y la tenía bonificada durante tres años, pero es que han llegado los tres años no lo voy a tener, no voy a poner en el presupuesto que está bonificado indefinidamente. ¿Vale? Otras cosas interesantes. Bueno, cuestiones importantes. Incorporar, eliminar sustituciones de baja de personal de larga duración. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una persona que lleva año y pico de baja y preveo que el año que viene se va a incorporar, pues voy a tener que recuperar. Recoger eso en mi presupuesto. Y después otra cosa que es muy importante y yo lo recomiendo es incorporar las sustituciones de absentismo en la entidad. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Yo os lo voy a poner, creo que os lo puse en el ejercicio. Si yo probablemente en mi entidad, vosotros en vuestra entidad seguro que tenéis claro más o menos, o si no deberíais de tenerlo, sería interesante, cuál es vuestro porcentaje de absentismo anual. Es decir, cuánta gente en un momento determinado al año, cuántas jornadas se pierden por situaciones de baja. ¿Vale? Porque seguro que si lo hacéis, eso os da unos cuantos meses de trabajo de alguna persona. ¿Vale? Y probablemente lo que esté pasando es que cuando tenéis absentismo tengáis que sustituir. ¿Vale? Porque en algún caso podréis apañar, pero en muchos casos es necesario sustituir. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si yo tengo más o menos, o sé más o menos, cuál es el porcentaje de absentismo de mis últimos 2, 3, 4 años, pues, hombre, es posible que ese porcentaje de absentismo se pueda reproducir y no incrementar. O a lo mejor se disminuye. Pero bueno, es posible que si yo estoy viniendo de tasas de absentismo del 6, del 7%, pues, es muy posible que esa tasa de absentismo del 7%, pues, la vaya a reproducir el año que viene. A lo mejor tengo mala suerte y como se han destapado todos los virus, pues, resulta que es el 10. ¿Vale? O no, o resulta que la gente, de pronto, vino con una energía en la leche y nadie cogió bajas y de pronto, pues, el año que viene estamos en el 1% de absentismo. Pero bueno, lo lógico es que podamos establecer o determinar una tasa de absentismo. ¿Vale? Ojo, porque si sabemos que yo, de mis cuidadores, pues, al año tengo que sustituir 4 meses de cuidadores, entre días de uno y días de otro, pues, incorporemos esa situación. ¿Vale? Incorporemos esa situación. ¿Por qué? Porque va a ser sí o sí. ¿No va a ser la misma persona? No, evidentemente no. Pero a mí qué más me da. Yo lo que necesito es incorporar el gasto. ¿Vale? Entonces, pues, incorporemos a un cuidador durante 4 meses. Porque es muy posible que lo tengamos. Que lo tengamos. ¿Vale? Bien. Ojo también con el tema de posibles actualizaciones salariales. ¿Vale? Tanto IPC como aprobación de nuevos convenios. ¿Vale? Y también, importante, cambio de personal entre centros y jornadas compartidas. ¿Vale? Es posible que yo tenga una persona que la tenga compartida entre estos dos centros y a lo mejor el año que viene decido solo pasarla al centro educativo o al centro ocupacional. Pues ojo con eso. Porque entonces ya no me vale mi distribución del año pasado. ¿Vale? Tendré que ver cada persona si cambia entre centros o si comparto la jornada con otros centros. ¿Vale? Y después cuestiones particulares que tenéis ahí. Conciertos educativos y subvenciones para el personal. Pues importantísimo. Vinculación del ingreso al personal asociado. Y ojo con partidas no subvencionadas. ¿Por qué os digo esto? Porque puede ser que a mí me subvencionen el corte de una persona durante un año. Pero la subvención no me cubre la indemnización que le tengo que pagar al final del contrato. Entonces, cuidado porque ¿qué va a pasar? Pues que no todo el gasto que tengo va a ser ingreso. Es posible que haya una parte que no sea ingreso y que solo sea gasto. Pero que este detalle os lo he incorporado en el ejercicio que os adjunto. ¿Vale? Y después, bueno, pues tratamiento especial a las incorporaciones de personal en el nuevo ejercicio presupuestario. Es decir, yo voy a partir de mi estructura de personal existente y lo que tengo que ver es si tengo previsión de incorporación de nuevo personal. ¿Y cómo lo voy a incorporar? ¿Con qué escenario? O sea, ¿cuánta jornada? ¿Cómo lo voy a hacer? Diferenciémoslo en nuestra plantilla de personal. Pongámoslo en otro color porque a lo mejor hay personal que voy a incorporar que depende de situaciones. Y puede ser un sí o puede ser un no. ¿Vale? Es decir, puede que lo tenga que incorporar o puede que no lo incorpore. ¿Vale? Entonces, recoged esas situaciones para en un momento determinado, cuando estoy tomando decisiones sobre incorporación de personal, pueda venirme a mi presupuesto y ajustar esa partida fácilmente. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí alguna cosa? ¿Alguna cuestión? ¿Hasta aquí alguna cosa? No. ¿Os habéis quedado todos dormidos ya? ¿Todas dormidas? ¿Estáis todas dormidas? No. ¿Os ha parecido interesante? ¿Os ha sugerido algo? ¿Os ha traído alguna cosa a la cabeza de lo que hacéis? Nada. No hay ningún comentario. Bueno. Espero que aunque no haya ningún comentario, pues muchas de estas cosas os hagan pensar. Espero que sí. Espero que sea eso. Que estéis pensando. No dormidos. ¿Vale? Venga. ¿Avanzamos un poquito más? Os voy a dar la... Os voy a comentar la última transparencia, que es la parte de amortización y subvención de capital. ¿Vale? Y después vamos a meternos directamente con el ejercicio. Porque este ejercicio no simplemente os lo voy a dar, sino que voy a entrar con vosotros y un poco os voy a comentar cuál es la dinámica de trabajo con el ejercicio. ¿Vale? Para que no nos perdamos. ¿Vale? Entonces. A ver. Amortizaciones de inmovilizado. Bueno. Todos. Espero que nadie. Oye. Y por favor, si alguien no lo sabe, que no tenga miedo, que lo diga. Que pregunte, porque lo explicamos. Porque aquí sí que es importante saber todos de lo que estamos hablando. ¿Vale? Recordad que una de las cosas que tenemos, recordad que lo mismo que tenemos gasto corriente, tenemos adquisiciones de inmovilizado, tenemos inversión. ¿Vale? En el plan contable inmovilizado es aquello que perdura más de la entidad, bien o ser bien, fundamentalmente, que perdura tangible o intangible, que perdura más en la entidad, más de un ejercicio económico. ¿Vale? Y por tanto, como perdura más de un ejercicio económico en la entidad, no lo podemos llevar a gasto de explotación, sino que lo tenemos que activar. ¿Vale? Entiendo que todo esto que estoy diciendo lo entendéis, lo conocéis y lo practicáis. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que yo voy a tener en mi balance de situación, en mi activo patrimonial, voy a tener una serie de elementos, de bienes, que yo he adquirido a lo largo de la vida de mi entidad y que los tengo ahí. ¿Vale? Y que el plan contable nos dice que para incorporarlos a nuestro ingreso, o perdón, a nuestro gasto del ejercicio, para incorporarlos, a tenerlos en cuenta en el cálculo de nuestro resultado, tenemos que utilizar un proceso que se llama, que se denomina amortización. ¿Vale? Amortización no es más que de ese valor que tiene el bien, ¿vale? Cada año determinar un trocito de bien que vamos a considerar como gasto, como depreciación. ¿Vale? Eso es el proceso de amortización que probablemente todos conozcáis y que vuestros ARPs de gestión tienen perfectamente recogido en algún apartado donde tenéis que incorporar esos bienes de equipo y le tenéis que dar una tabla de amortización y le tenéis que decir cómo se van a incorporar o cómo se amortizan, cómo se generan las amortizaciones, digamos, de esos elementos a lo largo de los años. Bien, bueno, pues, como las amortizaciones las tenemos todos los años, las amortizaciones también hay que presupuestarlas, ¿vale? Y entonces, dentro de nuestro presupuesto, también vamos a tener que incorporar, digamos, el proceso de amortización o la depreciación anual que tenemos de esos elementos. Con un matiz adicional que, sobre todo, nos sucede a las entidades no lucrativas y es que es posible que muchos de esos activos que nosotros adquiramos hayan sido subvencionados, ¿vale? En su momento, pues, hayamos conseguido una subvención de capital para poder construir nuestro edificio, comprar ordenadores o, bueno, pues, un montón de, o sea, adquirir esos bienes de inmovilizado, material o inmaterial. Bien, esto le incorpora, pues, un punto adicional. El tema de la subvención incorpora un punto adicional. ¿Por qué? Porque sabéis, supongo que lo sabéis, que todo bien que está amortizado, o sea, que está subvencionado, cuando calculamos su amortización, al estar subvencionado, tenemos que llevarnos a ingreso esa parte de subvención correspondiente a la parte del bien que ha sido subvencionado, ¿vale? Entonces, esto va a significar que cuando yo amortizo, lo mismo que tengo un gasto por amortización, voy a tener una subvención de capital traspasada resultado del ejercicio, ¿vale? Hasta aquí se me ha entendido. Por favor, si algo no entendéis de esto, paradme ahora, porque es que en el ejercicio, esto es muy importante. ¿Lo tenéis todos absolutamente claro lo que os acabo de decir? Pues, bueno, un gustazo. Seguimos. ¿Qué tenemos que hacer con las amortizaciones de inmovilizado? Bueno, pues, en principio, tenemos que incorporar información básica de nuestro RP, ¿vale? De gestión contable, para los elementos existentes. Y entonces tenemos que identificar nuestros inventarios, ¿vale? Tenemos que identificar nuestros inventarios. Bien, esto, cuando tenéis un RP de gestión, lo tenéis facilito, porque el RP de gestión que tenéis, el programa de gestión contable, seguramente tiene un módulo de inmovilizado, donde habéis tenido que ir registrando cada uno de vuestros bienes de equipo, donde habéis tenido que darle un porcentaje de amortización, y donde todos los años, si tenéis un buen RP de gestión, tenéis un botoncito que diga generar amortizaciones, pum, le dais y automáticamente todas las amortizaciones se generan y ya tenéis toda la amortización hecha, ¿vale? Entonces, toda esa información está en nuestro RP de gestión, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que identificar nuestro presupuesto, pues esos elementos, esos elementos de inventario que vamos a amortizar, ¿vale? Esos elementos con alguna información, porque vamos a tener que saber qué porcentaje, o sea, qué queda por amortizar, cuál es el porcentaje de amortización, es decir, vamos a tener que tener una serie de información que sacamos de nuestro RP, ¿vale? A partir de aquí, tenemos que tener en cuenta los elementos que han sido subvencionados para incorporar el ingreso correspondiente, ¿vale? Importante, igual, tenemos que tener en cuenta los criterios de imputación de los diferentes activos a los centros de coste. Me explico, si yo he comprado maquinaria para el centro ocupacional, pues evidentemente toda la amortización de esa maquinaria será un gasto del centro ocupacional, pero si, por ejemplo, he comprado una furgoneta que la utilizan todos los usuarios de la asociación, ¿vale? Y mi criterio en el gasto de la furgoneta es distribuir por número de usuarios, por lógicamente, la amortización anual de la furgoneta tendré que distribuirla por número de usuarios, ¿vale? Bien, y después, ojo, igual que antes con el personal, el cambio de equipamiento entre centros, ¿vale? Y aquellos elementos que están compartidos en distintos centros, ¿vale? Bueno, pues esto, si no me equivoco... Ay, no, espera. Y me queda la última parte, la compra de bienes y servicios. En la compra de bienes y servicios, y aquí estamos hablando de los gastos de explotación, ¿qué tenemos que tener en cuenta en los elementos comunes? Pues los diferentes tipos de gastos que tenemos en función de naturaleza y tipo, lo que hemos visto en la práctica número dos, ¿vale? Es importante que distingamos en nuestros gastos de consumo cuáles son fijos, cuáles son variables, cuáles son directos y cuáles son indirectos, ¿vale? Tenemos que ubicar nuestros gastos en las diferentes cuentas contables, ¿vale? Yo puedo tener una cuenta contable, que es la 623, que le digo que es servicios profesionales independientes. Me parece muy bien. A nivel gestión presupuestaria, necesito más información. Esos servicios profesionales independientes voy a tener que desglosar cuánto es la auditoría, cuánto es la asesoría contable y cuánto es el gabinete jurídico al cual le pago una derrama todos los meses, ¿vale? Es decir, voy a tener que separar un poquito esos gastos para poder presupuestar mejor. Bien, y después, ojo con los incrementos previstos para el ejercicio. Puede ser el IPC, pero pueden ser subidas diferentes del IPC. Seguro que os ha pasado este año y el año anterior. Que de pronto llega un proveedor y os dice, no, no, este año es el 6% más. Y tú dices, ¿cómo? Pero, ¿qué? Esto no es el IPC. No, no, no es el IPC. Es un 6% más porque ha habido cambio de costes de materias primas, ha habido no sé qué, papapá, y entonces, pues, os tengo que subir el 6%. Entonces, ojo con esto porque en los gastos sí que se tiende a utilizar o sí que se utiliza mucho más que en los ingresos el criterio histórico, es decir, el utilizar los datos históricos. Ojo, cuidado con esto porque estamos en una situación donde el movimiento de los gastos no siempre va por el histórico y no siempre va por el IPC, ¿vale? Bien, cuando se actualizan datos históricos, cuidado con aquellos gastos en los que el año anterior no los he tenido todo el año porque es un gasto nuevo, porque lo que sea, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado, cuando estemos con los datos históricos, si ese dato histórico nos da un gasto regular de todo el año, resulta que ese gasto lo he empezado a tener en junio, pero es que este año lo voy a tener todo el año. Bien, entonces, cuidado con estas cosas, cuidado con las anualizaciones que se llaman, ¿vale? Y en el caso de la presupuestación descentralizada, lo que hemos hablado de llevar a los centros de coste, tenemos que delimitar qué gastos de explotación son responsabilidad de los distintos centros de coste. Es decir, ¿cuáles voy a pedirle al centro de coste que lo presupueste él? ¿Vale? Por ejemplo, el famoso taller de cerámica. Si yo tengo un taller de cerámica y el responsable del centro ocupacional tiene que presupuestar el taller de cerámica, pues, él tendrá, sería lo lógico que él presupuestara la compra de materias primas o la compra de arcilla o lo que sea que va a tener o que va a utilizar en el año en función del volumen de actividad que va a tener, ¿vale? Es decir, sería lógico que ese gasto no se presupuestase centralizadamente en base simplemente a un histórico, sino que ese gasto se trasladase directamente a la persona que, en teoría, va a ampliar el recurso. ¿Vale? Bien. Y después, simplemente como datos particulares aquí, los gastos directos de la actividad siempre se presupuestan ad hoc en criterios de uso, en criterios de consumo, ¿vale? Entonces, aquí no podemos utilizar datos históricos. Si yo el año pasado he hecho dos campamentos y el campamento ha sido en no sé dónde y he tenido unos gastos directos este año, cuando presupuesta el campamento, tengo que presupuestar los gastos directos, ¿vale? No puedo coger el dato del año pasado, primero, porque no son los mismos usuarios, segundo, porque no es el mismo sitio, tercero, porque probablemente no voy a hacer las mismas actividades, entonces, en estos proyectos o actividades que generan movimiento específico siempre tenemos que ir al presupuesto ad hoc, ¿vale? Siempre tenemos que proyectar, ¿vale? Y después, en los gastos indirectos y de estructura, claro, lo mismo que antes, ojo con los criterios de imputación, ¿vale? Es decir, los gastos generales, ¿vale? Y diferencio gastos indirectos y gastos de estructura porque no son iguales, ¿vale? En los gastos indirectos y de estructura tenemos que pararnos para ver cuáles son los criterios de imputación que estamos utilizando y tendremos que ser coherentes con los ingresos y con los otros tipos de gasto, ¿vale? Es decir, con gasto de personal y con otro tipo de gasto, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la parte, digamos, de qué tenemos que tener en cuenta para presupuestar los gastos, ¿vale? Por circunstancias de trabajo mías, de liada mía, de volumen y acumulación de cosas, pues, le he pasado ayer por la tarde tanto las prácticas que vamos a hacer como esta presentación que os acabo de hacer se la acabo de pasar a Vanessa, pues, ayer por la tarde. Entonces, no sé si la tenéis colgada, pero supongo que si no, a lo largo del día de hoy esto lo tendréis colgado, ¿vale? Entonces, venga, dudas, cuestiones, sugerencias, ¿qué os han trasladado? Pues es todo esto que os he contado. ¿Lo hacéis así? ¿No lo hacéis así? Bueno, pues digo yo algo. Pues sí, más o menos, sí, aquí concretamente se tienen todos los gastos de explotación al detalle, o sea, se intenta bajar, como decía, pues que los gastos de auditoría, el gasto, todo lo que son los gastos así directos más al detalle y, en fin, y luego los criterios de imputación cuando tenemos las subvenciones, primero, siempre como hemos dicho, hablándolo con el técnico, con el responsable, viendo el personal que se tiene que contratar de más para esa subvención, teniendo en cuenta, intentando tener en cuenta todos los gastos que va a llevar ese proyecto y teniendo en cuenta también, luego en la hora, digamos, en el apartado de asociación, que de esa subvención qué ingresos vamos a tener directo, lo que es la asociación. Vamos muy en la línea de lo que estamos viendo y, por supuesto, pues teniendo en cuenta también todo lo de las subvenciones de capital, la amortización, el porcentaje que haya en el ejercicio de esa compra del bien, pues llevarlo a la 746. Y, en fin, que sí que vamos en la línea. Únicamente que sí, vamos a aprender mucho porque, claro, aquí son tres centros, son imputaciones distintas. La verdad que sí, a mí me parece muy interesante todo lo que estamos viendo. Tenéis un matiz aquí, en vuestro caso es que, a ver, en vuestro caso sois una federación, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis un matiz muy importante y es que vosotros funcionáis mucho por proyectos. Entonces, vosotros, esa última parte que yo os comentaba de la presupuestación ad hoc, ¿vale? En función de cada proyecto, en vuestro caso, cada año, por decirlo así, empezáis de cero, ¿no? Con proyectos nuevos. Por tanto, en vuestro caso es impepinable. Vosotros, aparte, tenéis un condicionante que es la justificación de la subvención, ¿vale? Que muchas veces se nos mete dentro de lo que es la gestión presupuestaria. Entonces, bueno, claro, en vuestro caso es un caso particular. Sí que es interesante porque vosotros, evidentemente, tenéis una estructura, ¿vale? Sí que hay una estructura que está ahí independientemente de que haya muchas o pocas subvenciones, ¿vale? Y vosotros sí que tenéis un, claro, vosotros sí que tenéis que tener una decisión de cómo imputáis esa estructura a los proyectos, ¿no? Porque al final, bueno, en buena lógica, a lo largo del año, toda esa infraestructura que vosotros tenéis sí que debería de ir ubicada a los distintos proyectos, ¿no? Porque al final, en buena lógica, si no, evidentemente, lo que os pasaría es que daríais pérdidas, ¿no? Entonces, se supone que todo lo que hacéis tiene que absorber, digamos, esa estructura que tenéis. Y eso, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos un poquito, así, ya aprovecho, ya que hablaste y me cuentas un poquillo. A ver, aquí participamos en el proyecto tanto Administración como yo Contabilidad y la persona de Administración que es Dolo, que no sé si se habrá podido conectar, no lo sé, porque no la veo aquí en pantalla, pues ella se reúne con los técnicos y entonces hace lo que es el presupuesto de esa subvención. Yo lo que hago es el presupuesto de la asociación, dígámoslo así para que nos entendamos de... ¿Vale? Es que a lo mejor podría compartir lo que es mi presupuesto si quieres. Como quieras, eso es como quieras tú. Es que es más visual. Bueno, el caso es que yo, tal y como tú en tu modelo haces, Ángel, pues tengo mi... lo que es el presupuesto de lo que es la Federación contando con todos los gastos al detalle, incluyendo amortizaciones, o sea, todo al detalle y la parte de los ingresos. Ajá. ¿Vale? Y dentro de los presupuestos que se hacen de los proyectos, ahí interviene, digamos, por ejemplo, como tú dices, el gasto que es más importante es el de personal. Se tiene en cuenta en el presupuesto del proyecto el personal que va a participar de la asociación en ese proyecto. o sea, para nosotros eso ya sería un ingreso de esa subvención a lo que es el presupuesto de la asociación. Vale. Sí, te entiendo perfectamente. Lo que haces es una imputación, en este caso, lo que haces es imputación de personal, concretamente un gasto concreto. Lo que haces es una asignación de personal actividad, ¿no? Entiendo. Exacto. Podríais hacer otra cosa, o sea, a ver, podría haber, digo, por un poco hablar sobre esto, que es lo más, creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Que son los criterios de imputación. Podríamos hacerlo a modo global, ¿no? Es decir, tú al final me estás diciendo lo que estás diciendo cuando hablas del presupuesto de la asociación, entiendo que es el presupuesto de estructura, realmente, ¿no? Sí. Ese presupuesto de estructura podrías coger y decir, bueno, pues si yo el año que viene voy a tener estos ingresos, claro, podría coger y decir, bueno, pues voy a distribuir ese presupuesto de estructura y le doy una parte a cada proyecto en función de diferente criterio. No digo que haya que hacerlo así, digo que cuando utilizamos criterios de imputación hay muchas variables que podemos utilizar para imputar, ¿vale? Es decir, podemos irnos a situaciones más globales y decir, bueno, no me voy a complicar la vida, voy a ser solidario, ¿no? Entonces voy a hacer una imputación solidaria. Entonces, el proyecto que más ingreso genera que se coma más gasto, ¿vale? Eso es, entre comillas, ser un poco más solidario, que quien más genere se lleve más, ¿vale? Pero no tiene por qué ser realmente quien más consuma, el recurso. ¿Vale? O sea, puede ser así. Entonces, claro, eso, bueno, es más solidario, pero en cierta medida, pues también, bueno, puede ser un poco más injusto. Lo que pasa es que a lo mejor en mi política de federación pues es así, o de asociación estoy hablando, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que los criterios de imputación no son irrelevantes. En los criterios de imputación hay mucha política, digamos, de entidad detrás, ¿vale? Entonces, en vuestro caso, pues probablemente también os condicione mucho la financiación, porque vosotros probablemente esa persona que de la estructura lleváis a ese proyecto, después evidentemente en la justificación tendréis que coger evidentemente su nómina y decir qué parte de esa nómina va, claro, es decir, vosotros estáis condicionados también por la, en este caso, por la financiación, ¿no? Claro, es que luego depende también de las subvenciones que tenga, o sea, de los proyectos que tenga, subvencionado. Una persona, un técnico, puede ir por cuatro proyectos, porque esa persona lleva los cuatro proyectos y, en fin, entonces ahí... Incluso, incluso puede pasar que llegado un año no puedas imputar un técnico a todos los proyectos. Exactamente. Me explico, que no hayáis conseguido proyectos suficientes como para poder, porque puede ser así, esto es así, cuando tú cada año, como dice el otro, pones el contador a cero, ese año a lo mejor llenas el depósito o a lo mejor pues no la has llenado, o sea, también puede pasar. Incluso otro año hay que contratar gente nueva porque tienes proyectos de más y necesitas a la gente para ejecutarlo. Así que el escenario en estos casos nunca es el mismo. Partimos siempre de la base de los gastos fijos, sí o sí, pero luego ya, dependiendo de los proyectos o subvenciones que tengamos o que hayamos solicitado y podamos tener, el escenario aquí siempre variado. Vale, pero bueno, que en esa tónica vamos. Muy bien, gracias Lola. Nada. ¿Alguien más que quiera aportar algo, comentar algo? Bueno, yo si me lo permitís, pues nada, comentar, pues eso también que lo que he estado oyendo pues es un poco también más o menos en esa línea. Yo que llevo haciendo los presupuestos hace mucho tiempo en las misas, pues eso es un criterio que son bastante, como tú dices, lógicos y coherentes y es un poco, ¿no? Echarle el sentido común. Pero, y nada, el tema del inmovilizado pues también, hace tiempo que, bueno, yo desde que llegué, pues eso, tenemos inmovilizador o las acciones se imputan a los centros. Nosotros en las misas es que, bueno, es que tenemos los centros de costes que tenemos actualmente son cuatro, que son cuatro centros concertados más dos servicios, el de ocio y el de empleo, más, nosotros sí que tenemos asociación, sí que, pues como tú dices, es mucho de política, ¿no? De asociacionismo, bueno, la política, entonces sí que tenemos un centro de costes que es asociación que ahora que tenemos ya tantos otros centros de costes tiene, realmente tiene poco, pues yo ahí, imputo, tema de donativos que hacen, que pueden hacer, como ingresos mayoritarios, cuotas de socio y de costes, pues parte de gerente que soy yo, una parte, porque sí que el tema asociativo, pues estoy yo y luego poco, pues a lo mejor sí, cuando empezamos a generar un proyecto nuevo o un centro nuevo, los gastos primeros que se genera antes de que se constituya como centro, por ejemplo, el último centro que hemos abierto este año, pues esos primeros gastos, pues los pongo también ahí, en asociación y un poco todo lo que has dicho, pues es lo que yo he intentado plasmar, lo que nosotros, como ya has comentado, no hacemos, es que yo el presupuesto lo hago, pues ahora y es lo que tengo que cambiar, el presupuesto del 23 lo voy a presentar en la asamblea la semana que viene y lo que tenemos que hacer es empezar a hacerlo pues en octubre, que es lo que yo con mis compañeras quiero implantar porque es fundamental y luego hacer el seguimiento presupuestario porque luego, durante el año, porque eso nos va a dar mucha información e implicará a los responsables de cada centro de costes que no lo estamos haciendo. entonces, es un poco de mi historia, no sé tú, más o menos, no sé si lo estamos haciendo bien o... No, yo digo que aquí el bien y el mal no existe. Exacto, ¿cómo tú lo ves? No, lo veo, es decir, yo os digo que yo me he encontrado cosas, es decir, el tema de asociación, es decir, cuando me dices que un centro nuevo los gastos nos imputa esa asociación, eso es un criterio político, claramente, lógicamente, al principio, antes de que sea tuya como centro, como centro de costes. Claro, entonces, sí que he encontrado cosas de estas, también es cierto que hay entidades, es decir, yo como conozco muchas entidades de vuestro sector, hay muchas entidades donde el peso de la prestación de servicios es tan, tan, tan alto que se come prácticamente todo, ¿no? Y entonces, en la parte asociativa se queda un poco más diluida, muy, muy, muy pequeña y hay centros donde no, donde aún habiendo servicios, pues sí que existe pues una parte asociativa, sí que hay actividades asociativas como tal que tienen su gasto y su ingreso, entonces, ya te digo que depende un poco de cada cosa, ¿no? Y después, bueno, después sí que he encontrado cosas en las analíticas, bueno, que depende, ¿no? Es decir, hay quien, por ejemplo, tú hablabas de que el centro de, que ocio lo tienes como un centro, por ejemplo, un centro de costa en estos momentos, ¿no? Yo eso lo he visto de diferentes formas, he visto quién ocio lo tiene como un centro y hay quien lo tiene como un servicio y lo tiene como un servicio y entonces lo tiene, ese servicio se le da a los usuarios de los distintos centros y entonces, ¿qué hacen? Pues, es un servicio más, entonces, el ocio se distribuye en función de los usuarios que lo utilizan y entonces es un coste más de cada centro. No sé si me explico. Sí, si te explicas, te explicas. Entonces, todo depende, fijaros que la analítica al final no tiene una decisión definitiva. Si yo necesito tener una información separada, importante de ocio, pues a lo mejor tengo que tener un centro de coste diferente. Si al final, para mí, ocio es un servicio más a los diferentes centros, pues a lo mejor lo puedo incorporar y no necesito tener un centro de coste más, ¿no? En nuestro caso es que es un servicio a los diferentes usuarios de los diferentes centros y de usuarios que no están en ningún centro nuestro. Entonces, hay mucha gente externa que decimos que también accede a nuestros servicios de ocio. Entonces, por eso, determiné que era, tenía lógica hacerlo como un centro de costes independiente. Lo que os decía, si la utilidad de la información es así, perfecto. O sea, nada más, simplemente lo que quiero es traeros posibilidades y cosas distintas porque, bueno, a veces estamos condicionados por dónde estamos y lo que hacemos, ¿no? Entonces, simplemente es que veáis posibilidades distintas, ¿no? Correcto. Bueno, ¿más cosillas? Bueno, yo comento así de forma rápida. Nosotros funcionamos con un presupuesto global. Estamos en Palencia, pues, dispersos por el territorio y funcionamos por direcciones territoriales. Entonces, claro, en una dirección puede haber residencia, ocupacional, día, en la elaboración de presupuestos, ya lo dije, o sea, se elabora desde el equipo coordinador, vuelca la información, administración y así se elaboran los presupuestos. Pero, bueno, yo sí que, sí que la verdad que me ha gustado oírte esta parte que dices que hay que dar capacidad y responsabilidad a las personas en la elaboración de los presupuestos y eso es yo lo que siempre, lo que siempre digo. Sé que es complicado porque es un añadido a su desempeño profesional, pero es de la mejor manera que podemos, que ellos pueden saber lo que cuestan las cosas, lo que cuesta ese centro y en función de eso priorizar qué necesidades son para ellos las más fundamentales para cubrir, ¿no? Y, bueno, pues, yo quiero trabajar y avanzar en la organización en este campo en que en que las direcciones territoriales sean capaces de gestionar su propio presupuesto, es decir, el departamento de administración ahí va a estar, por supuesto, tiene que, tiene que, que es el, es el fin que tiene el departamento de administración, ¿no? Gestionar, gestionar un presupuesto de la entidad. Pero, bueno, a ver qué vamos, qué vamos avanzando, ¿no? Y, y bueno, sí que se lleva una contabilidad por centros, por direcciones territoriales, hay partidas que es muy difícil imputarlas, pero, pero bueno, sí que tenemos como, como unas bases sobre las cuales empezar a trabajar esos, esos presupuestos por direcciones territoriales. Vale, a lo que comentas, comentas dos cosas, bueno, lo primero que comentas es una vieja pelea, yo es que como vengo del mundo de la gestión, pues, pues bueno, es la pelea que, cuando estoy hablando de vieja pelea, te estoy hablando desde el año 94, que yo empecé a dar formación de equipos directivos, ¿no? A ver, siempre tenemos que tener en cuenta que en lo que estamos haciendo hay una parte de intervención, hay una parte de gestión, ¿vale? Y, bueno, pues quizás por la naturaleza de lo que somos, la parte de intervención es la que más mola y es la que todos estamos y en la que todo el mundo se sienta a gusto y la parte de gestión, pues, bueno, por la naturaleza de las entidades que somos, pues se nos hace más complicado, más tal, pero que tenemos que tener en cuenta que un puesto de responsabilidad tiene que tener en la cabeza las dos cosas, tiene que tener en la cabeza la intervención y tiene que tener en la cabeza la gestión, ¿vale? Porque al final somos gestores de recursos, ¿vale? Si no tenemos recursos no podemos hacer nada, ¿vale? Y si no gestionamos bien los recursos, pues tenemos un problema, ¿vale? Entonces, yo no digo que todo el mundo, que sería interesante que todo el mundo en la organización lo tuviera claro, pero por lo menos los puestos de responsabilidad esto lo tienen que tener muy claro, ¿vale? O sea, un director de un centro no se le puede pedir un nivel de gestión de un equipo de administración, pero sí se le puede, se le tiene que pedir que cuando se le hable de números se sepa de lo que se le está hablando, ¿vale? Entonces, esto sí que es muy importante. Pero bueno, yo os digo que es una vieja aspiración, ¿no? Yo siempre lo he creído así, ¿no? Respecto a lo que dices, bueno, tienes un reto que es hacer una gestión presupuestaria por proyectos, ¿no? O por proyectos por, digamos, por centros de coste. Yo no digo, por eso te decía, que simplemente es dar ideas. Creo que es interesante, tal y como tienes la contabilidad, lo tienes claro y tienes los centros de coste, pero dale un salte del cuadrado, dale una pensada, ¿vale? Piensa si lo más importante son las unidades territoriales o son los servicios, ¿vale? Esa estructura que tienes, seguramente te vale y después de pensarlo igual te quedas con la misma, puedes tener una estructura de costes por ámbitos territoriales, pero también la puedes tener por servicios, ¿vale? Es decir, el árbol analítico lo puedes montar haciendo como los departamentos de arriba, los centros de día, o como el departamento de día, la sede de Palencia. No sé si me explico. Sí. Donde vas a tener la diferencia es en la segunda rama del árbol, ¿vale? Es decir, cuando bajes ahí, evidentemente tú vas a tener que hacer un árbol que como mínimo va a tener dos ramas, si no más, ¿vale? Porque en principio vas a tener que recoger en tu distribución analítica la territorialidad y el servicio. Esas dos cosas las vas a tener que recoger como poco. Y no sé si a lo mejor alguna cosa más. Entonces, lo que tienes que ver es si al final, cuando tienes que dar resultados, lo que prima es el resultado del centro de Palencia o si lo que prima es el resultado del centro ocupacional o del centro de día. Simplemente te lo dejo ahí para que lo pienses, nada más, ¿vale? O sea, para que le des una vuelta. Digo, ¿por qué? Porque el proceso de gestión presupuestaria es muy interesante, pero lo que es clave en la gestión presupuestaria es la construcción de la estructura analítica o contable, ¿vale? Porque nos va a condicionar todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo. Y si lo hacemos mal, si lo hacemos mal, cuando vayamos a presupuestar nos va a saltar la rigidez del sistema. Nos va a decir, uy, esto aquí no me cuadra. Es que aquí no tengo criterio de imputación. Es que, uff, digo, le demos una pensada muy clara a eso, ¿vale? Y porque creo que es vital a la hora de diseñar, de empezar a diseñar una gestión presupuestaria. ¿Vale? ¿Más cositas? ¿O os comento la tarea? Venga, os comento la tarea. Vamos a ver. Voy a compartiros la pantalla. Un segundito. ¿Veis mi pantalla? Supongo. Vamos a ver. Este es el modelo. Bueno, vamos a ir al modelo. Vale. Voy a contaros, a ver, después no os voy a explicar, os voy a explicar. ¿Tenéis todos ahí el modelo? ¿Lo tenéis más o menos a mano? Si no, bueno, os explico desde aquí y a partir de ahí os digo dónde están los datos. Vamos a ver. El modelo está pensado para que lo único que tengáis que descubrir en la parte de personal, fundamentalmente, sea esta parte. Vale. Es decir, en los distintos centros tenéis que cubrir esa parte. Esa parte, fundamentalmente, ya se os va a dar, os la voy a dar en el enunciado del ejercicio. Vale. Entonces, esa tablita del puesto, la categoría y todo esto, la vais a tener. Con lo que, no os agobiéis por la cantidad de datos o la cantidad de celdas que hay aquí. Vale. No os agobiéis por eso porque realmente todo lo que tenéis a partir de aquí es todo calculado. Vale. Entonces, no vais a tener que cubrir, poneros a cubrir todo esto. El objetivo es que el modelo, como veis, va enlazado todo en función de los datos que vamos incorporando aquí. Vale. Para ello, ¿de dónde partimos? Partimos de esta situación, de la tabla de datos. Si os fijáis, en esta tabla de datos, lo que tenéis aquí pues son las retribuciones del convenio de discapacidad que está en vigor en estos momentos, no sé por cuánto tiempo, y tenéis aquí toda la parte, digamos, de cotizaciones a la seguridad social en función de los diferentes tipos de contratos y tenéis, en este caso, y específicamente, unos pluses, ¿vale?, que tienen los directores del centro ocupacional y centro de día, la gerencia y el coordinador de los pisos, ¿vale? y tenéis un precio hora por festivo, ¿vale?, por hora en día festivo. Entonces, esta tabla es de la que vamos a beber para cubrir todo esto. Y entonces, ¿yo qué voy a tener que incorporar aquí? Bueno, pues, yo hay una cosa que en el modelo no os hice y que os voy a enseñar ahora cómo hacerla, porque en teoría yo aquí lo único que tengo que poner es el puesto y el tipo, la categoría, o sea, la categoría profesional a la que pertenece esa persona y el tipo de contrato que lo tengo aquí desglosado en función de todos los tipos de contrato que tengo. Toda esa información os la voy a dar. Una vez hecho esto y la antigüedad laboral también os la voy a dar, el porcentaje de imputación y el porcentaje de jornada. Una vez tengo hecho esto, automáticamente me va a salir todo lo que tengo aquí al lado, el objetivo es ese, que si os fijáis en función de la antigüedad laboral que tenga voy a tener un N1 o un N2 distinto, en función del porcentaje de imputación y del porcentaje de jornada mi coste va a ser distinto, y en función de si tengo bonificación o no tengo bonificación pues evidentemente todo va a cambiar. Esto es una forma de presupuestar el personal yendo al máximo detalle, pero ¿por qué? Porque esto es el 80% de vuestro coste. Entonces, meter una gambada aquí es cargarse el presupuesto. Si yo aquí tengo unas diferencias, si yo, imaginaos, en una entidad que mueve un millón de euros, si yo en 800.000 euros tengo un 10% de variación, me estoy moviendo 80.000 euros de coste. que parece una tontería, pero a lo mejor supone que esa entidad pase de estar en beneficio a estar en pérdida. Entonces, esto, aunque es costoso, es fundamental. Es fundamental. Yo creo que el personal deberíamos de llevarlo aquí y deberíamos y aquí iría incluso si me apuras casi con nombre y apellidos. Yo pongo puesto, ¿vale? Pero yo en los presupuestos que hago con las entidades, esto no pone puesto, pone Pedro Pérez González. ¿Vale? Porque al final yo tengo a Pedro Pérez González que lo tengo en una categoría con un contrato, con una antigüedad laboral, con una imputación y una jornada y a lo mejor lo tengo de baja. ¿Vale? Entonces, necesito saber exactamente mi RPT, tengo que tener, lo mismo que tengo mi RPT de personal, tengo que tener mis costes aquí, si no estoy muerto. ¿Qué pasa? Me diréis, buf, pero es que eso es la leche. Yo es que tengo 80 personas. Sí, pero es que eso lo haces una vez y no lo haces más. Me explico. ¿Qué va a pasar? Que de tu personal, de tu 80% de gasto de personal, es muy posible que el 80% del 80 sea gasto fijo, es decir, sea personal fijo, personal que no te va a cambiar, que simplemente va a acumular antigüedades y probablemente en un momento determinado a lo mejor lo cambias de centro y tienes que cambiarlo de un sitio para otro. Pero, una vez lo hayas hecho la primera vez, ¿dónde vas a tener que trabajar en el personal? En tu 20% variable y en las novedades. Entonces, como veis, esto tiene una parte muy importante de inversión, de tiempo, es decir, tengo que invertir mucho tiempo en trabajar esta hoja de gasto de personal, pero después, una vez la tengo trabajada, el cambio de año en año no es tan costoso. ¿Por qué? Porque simplemente voy a tener que trabajar las diferencias. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Fijaros, los dos puestos de garantía juvenil los he puesto en otro color. ¿Por qué? Porque, en este caso, yo quiero resaltar que esta gente está subvencionada y que acaba su contrato el 31 del 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ya le voy a tener que pagar una indemnización porque esta persona se va. Y esto no me lo cubre la subvención, pero tengo que calcularlo. ¿Vale? Entonces, lo tengo que tener en cuenta. ¿Vale? Si yo incorporase aquí personal nuevo, ¿yo qué hago? Por ejemplo, yo el personal aquí lo tengo en letra negrita, en negra, perdón, en letra negra, pero cuando incorporo personal nuevo, lo que hago es incorporarlo en letra roja. ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy previendo que voy a incorporar. ¿Lo incorporaré? Es lo que quiero, pero ya veremos. Porque si no me dan las cuentas, pues a lo mejor tengo que decirle al responsable del centro ocupacional que lo siento, pero que el monitor de actividades que quiere este año no va a ser posible. O será posible al 50%. ¿Vale? Y esto es lo que os decía que es muy importante en la gestión presupuestaria. Porque a la gente le decimos las cosas y le decimos el porqué de las cosas. Que es mucho más importante. Cuando alguien entiende el porqué de las cosas es mucho más fácil interiorizarlo. Si no, lo aceptas y punto. Entonces, no creo que os lleve, o sea, a ver, no os asustéis por la hoja ¿vale? Aquí fijaros que hay una parte de personal que es el personal de servicios y administración ¿vale? Entre comillas personal común ¿vale? O de estructura que aquí lo que opta la entidad es por repetirlo, o sea, incorporarlo aquí e incorporarlo aquí, pero incorporarlo en cada sitio con su porcentaje de imputación. ¿vale? De manera que evidentemente la persona que yo incorporo aquí, aquí y aquí me va a tener que sumar uno ¿vale? Porque la imputación final tiene que ser el 100%. ¿vale? Entonces, aquí que esto se va a repetir, si vais a tener las mismas personas pues repetidas aquí, aquí y aquí no, porque por ejemplo hay una persona aquí que es la, creo que es la cocinera, si no me equivoco, que claro, la cocinera no se afecta al centro de día y al centro ocupacional, pero es que los pisos no tienen cocinera, los pisos autogestionan, nadie les va a llevar la comida ni hay una cocinera que les lleve la comida. Por tanto, la cocinera en este caso no va a ser un gasto, no va a ser un gasto compartido por tres centros, es un gasto compartido solo por dos centros. ¿vale? Bien, os decía que, vamos a ver, la categoría, aquí la clave va a ser este numerito de aquí, este numerito de aquí lo tenéis en las tablas de imputación, en las tablas de datos, perdón, es, pero un momento, es este numerito de aquí, ¿vale? Entonces, yo no lo he hecho porque cuando en el modelo quedaba feísimo y aparte daba bastantes errores, vosotros podéis hacerlo, en la parte de gasto de personal, aquí realmente lo único que tendríais que poner sería el puesto, pues, monitor, la categoría, tendríais que poner el código, el número, esto sí que es importante ponerlo, y esta celda, yo no la tengo enlazada, pero se podría enlazar, ¿vale? Os digo cómo hacerlo, ¿vale? Os digo cómo hacerlo y esto si podéis hacerlo vosotros en el modelo, ¿vale? Fijaros que aquí en la celda de sueldos hay una opción que es un buscar V, que es ir a buscar a una tabla, es ir a buscar el dato B6, este dato, hay que ir a buscarlo a una tabla, que es la tabla, la tabla de datos A3C8, que es esta tabla, ¿veis? A3C8, ¿vale? Lo que estoy haciendo con esto es decirle, vete a buscarme el dato B6 en la primera columna de la tabla, esta, ¿vale? Y eso después me lo multiplicas, o sea, me das el dato, me das el dato de la columna A3, que en este caso es el sueldo, ¿vale? Y después, bueno, pues me lo multiplicas por 12 y por G6 y por DAL, que es la imputación y la jornada, ¿vale? Esto lo podemos, esto, perfectamente, lo podemos copiar, nos lo podemos llevar aquí, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo, simplemente que aquí no tenemos que multiplicar nada porque no estamos calculando ningún salario, ¿vale? Simplemente, el dato que tenemos de la columna 3, no es la columna 3, que es el sueldo, no quiero que me coja el dato de la columna 3, sino de la columna 2, que es la descripción de la categoría, y con esto ya estaría, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, si yo cambio esto, ¿vale? automáticamente ya me está dando el nivel de la categoría, si yo aquí le pongo un 1, automáticamente me da un titulado de nivel 2, y si le pongo un 3, perdón, no sé qué ha pasado aquí, que se me ha ido, y si le pongo un 3, automáticamente tengo el técnico, que si os fijáis, son las categorías que tengo aquí, ¿vale? Esto que he hecho se ha entendido, bueno, tenéis el vídeo, recordad, estamos en el minuto, bueno, ¿qué minuto estamos? Y nada, pues lo revisáis en el vídeo, ¿vale? Simplemente ya os digo, es copiar el contenido, o sea, copiar el texto que hay en esa celda y quitarle ahí, digamos, un par de cosillas. Si le hacéis eso, lo que va a pasar, y eso después, lo que hacéis es lo arrastráis hacia abajo, ¿vale? ¿vale? Cada vez que metáis aquí la categoría, automáticamente os va a coger, digamos, os va a coger la descripción de la categoría. Después tendréis que ir aquí y buscar cuál es el contrato, ¿vale? Y bueno, y después la antigüedad laboral, la imputación y esto lo tenéis en el enunciado, que si no me equivoco, esperad, a ver si es este, sí, es este, que si no me equivoco es este que tenéis aquí. Fijaros que para no liaros mucho os he dado exactamente, os he dado exactamente, os he puesto la tabla tal cual está, ¿vale? Tendréis que copiar los puestos, aquí tendréis que ver las categorías, incorporarlas, tenéis que seleccionar el contrato y esta parte simplemente es que la copiéis, ¿vale? No tiene más. Entonces, no os debería de liar demasiado, o sea, aquí el objetivo no es que paséis el tiempo metiendo números, sino que el objetivo es que entendamos los datos. ¿Vale? En el personal de administración tenéis lo mismo. ¿Vale? Entonces yo creo que con esto, bueno, es personal, pero bueno, creo que esto si os ponéis en una horita deberíais de hacerlo, no debería llevaros mucho más. ¿Vale? ¿Alguna duda respecto a esto, al gasto de personal, de cómo trabajar esto? ¿Se me entiende bien? Sí. Bueno, pues entonces nos vamos a la siguiente y la siguiente es la amortización subvención. ¿Vale? ¿Cómo se trabaja esta hoja? ¿Cómo trabajamos desde gestión presupuestaria este modelo? Pues lo trabajamos así, es decir, separamos inmovilización material e inmaterial, ¿vale? Aquí básicamente este dato os lo va a dar la contabilidad, yo no le voy a dar importancia y en el modelo que nosotros vamos a, en el ejercicio, no vamos a incorporar estos datos, ni el número de inventario, ni la fecha de compra, ¿vale? Ese dato evidentemente claro que lo tenéis en vuestro RTE contable, la descripción del bien, pues evidentemente, el precio de compra, también, y el porcentaje de amortización también lo sabéis, ¿vale? Y también sabéis, porque os lo tendrá que dar vuestro RP de gestión, cuál es el porcentaje, cuál es el valor neto contable o la parte del bien que queda pendiente de amortizar en el ejercicio, al final del ejercicio anterior al que estáis presupuestando. Es decir, si yo estoy presupuestando el ejercicio 2023, tengo que saber cuánto me queda pendiente por amortizar del ejercicio 2022. ¿Por qué? Porque si ya está totalmente amortizado, no lo puedo seguir amortizando, ¿vale? O si resulta que estoy en el último año de ejercicio y me queda ahí un pellizquito, pues no lo voy a amortizar por el 25% anual del precio de compra, porque entonces estoy amortizando lo demás, ¿vale? Entonces, importante tener este dato, ¿vale? Yo estos datos, evidentemente, os los voy a dar, ¿vale? A partir de aquí, una vez incorporemos estos datos, esto sale solo. También, ¿qué os voy a dar? Os voy a dar de este ejercicio, bien, si existe subvención y cuál es el porcentaje de subvención que ha recibido este bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tiene subvención y tiene, imaginaros, un 50% de imputación, pues automáticamente lo que tengo que hacer es poner ahí que voy a imputar a ingreso del ejercicio el 50% de la amortización del bien, ¿vale? simplemente un matiz que os quise incorporar para que no fuese todo tan fácil, sino al final no se equivocáis en nada, ya voy a equivocarse. Simplemente deciros, fijaros que dice que el edificio del centro de día, el primer edificio, hay un 10% que está destinado o que está ocupado por lo que son la asociación, ¿vale? Y que por tanto pues se dice que hay un 10% de la amortización de ese edificio que se va a asignar como gasto asociativo, tenerlo en cuenta. Y después, simplemente que prácticamente todos los bienes que están subvencionados pues están todos, prácticamente todos con subvenciones públicas, menos, fijaros, este de aquí, ¿vale? El tercero, que creo que son los pisos, que esto ha sido por una donación. ¿Para qué os doy esto? Simplemente paliaros un poco. Recordad que a nivel contable las subvenciones, las imputaciones de subvenciones de capital van a las 7,45 y las donaciones van a las 7,46. Van en cuentas distintas, ¿vale? Entonces, simplemente es para darle un poco de rock and roll a la cuenta de resultados y no sea todo igual, ¿no? Pero bueno, en principio, quitando esto no deberíais de tener mucha dificultad, ¿vale? Porque el resto os sale prácticamente todo. Duda respecto a la hoja, ¿qué es lo que no se entiende? Ángel. Sí. Perdona, yo es que, a ver, la subvención asociada, veo yo, veo que a mí me falta una columna donde, del importe de la subvención, del importe total de la subvención de capital. Porque, claro, hay veces que no es el 100% de la compra. A veces me dan una subvención y a mí al final la compra o... Pero eso te lo doy. Es más, yo... Te lo voy a dar en el dato, te voy a decir que está imputado al 50% o al 45% o al 30%. Eso va a ser un dato. Pero importe total de la subvención ¿dónde está? ¿Para qué? Para que... No lo necesitas. Te digo por qué. ¿Cuánto por 100? No, no lo vas a necesitar. Sí, por favor. Y te digo el por qué. Porque normalmente, y esto, en un momento dado, si queréis, si os interesa, os puedo dar un modelo de ficha de subvención de capital. Yo cuando trabajo en una subvención de capital, imagínate que me han concedido una subvención para un edificio que me cuesta 1.000 euros. Bien. Y ese edificio me han concedido dos subvenciones. Una por 500 euros y otra por 250 euros. ¿Vale? Bien. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a generar, yo lo que hago es generar una ficha, o sea, normalmente lo que se suele hacer es generar una ficha por cada subvención. Es decir, yo tengo una ficha de subvención que os puedo enseñar un ejemplo si lo queréis ver. ¿Vale? Yo tengo una ficha de subvención donde cojo y digo, vale, ¿quién me ha dado la subvención? ¿O organismo que me lo ha dado? Fecha de tal. Cuenta contable en la que la voy a ubicar, la 130 famosa. ¿Vale? Y después tengo, y después de esa subvención, y debajo tengo la relación de los bienes que están incorporados a esa subvención, que puede ser uno o puede ser 25. ¿Vale? Bien. Entonces tengo una relación de bienes. Esa relación de bienes lo que va a sumar es el importe, digamos, que yo he incorporado a la hora de justificar esa subvención. ¿No? En muchos casos, pues, es lo que me decías, igual me dan el 50%, pero yo tengo que justificar el 100 para que me den el 50. ¿Vale? Entonces, yo pondré esa relación. ¿Qué va a pasar en mi caso? Bueno, pues en mi caso, este es un caso muy simple que te estoy contando. En mi ficha de subvención ¿qué aparecerá? Pues aparecerán los datos de la subvención, aparecerá, pues en este caso, el importe que me han subvencionado y en la relación de bienes solo tendré un bien que será la compra de mi centro, o sea, la construcción de mi centro de día y ahí tendré 1.000 euros. ¿Vale? Mi subvención quedamos en que la primera era de 500. Hasta aquí me sigues, ¿no? Sí, sí. Bien. Vale. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que 500 respecto a 1.000 es el 50%, ¿no? Sí. Me da igual el año que esté amortizando. Yo siempre tengo que imputar el 50% de la amortización de ese bien. ¿Me entiendes? Sí, sí. Me da igual cuál haya sido el importe inicial. No lo necesito porque sé que de la amortización que tengo cada año de ese bien el 50% está subvencionado por esta subvención. Por eso no necesito el importe, ¿sabes? Porque si yo te estoy diciendo que en el ordenador X que he comprado se me ha subvencionado un 75%, eso quiere decir que de la parte de amortización que yo genere el 75% lo tengo que imputar en subvención de capital. Sí, sí. Vale. Pero como aquí en la columna una columna pone porcentaje de imputación y el porcentaje se tendría Eso os lo doy como dato. O sea, a ver, ahora os he enseñado el ejercicio para que veáis Yo pensaba que ese porcentaje se tenía que sacar con respecto a la subvención total para sacar lo que se lo que se traslada al ejercicio. Sí, pero es que lo que se traslada al ejercicio es decir, tú ese cálculo lo haces el primer año que compras el bien. ¿No? El primer año que tú compras el bien A ver, os voy a enseñar un ejemplo a ver si tengo uno por aquí de alguna... Es la imputación. Os voy a enseñar un ejemplo de... A ver, a ver si... Cancela, espera un momentito. Voy a enseñaros un ejemplo para que veáis cómo trabajamos nosotros esto y supongo que de alguna forma vosotros lo hacéis igual. Seguramente no con la Excel que yo os voy a comentar, pero bueno, de otra forma, seguro. ¿Vale? Espera un momento. Entonces, vamos a ver. Dejame entrar aquí. Vamos a coger una. ¿Vale? Vamos a coger esta. Por ejemplo. No os asustéis, es que esta tiene muchas cosas. Perdón. A ver, aquí esto es volumen de datos. Os digo, no os asustéis, simplemente aquí hay muchos numeritos. Por ejemplo, esto es una subvención concedida, que ha sido una concedida por 2.757.000 euros. ¿Vale? Y está en una cuenta contable que es la 13022. Esto lo veis todos, ¿no? ¿Lo estáis viendo? ¿Sí, no? No. ¿No? Sí. Yo sí lo veo. Ahora. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, esto es una ficha, una ficha, en este caso muy grande. Ya os digo, no os asustéis porque tiene muchos números, pero son solo volumen de datos, nada más. De cómo se trabaja, o sea, de cómo podemos trabajar una subvención de capital. Bien, tengo la fecha de concesión, tengo el importe de concesión, tengo la cantidad imputada que normalmente coincide, ¿vale? Y tengo la cuenta contable. Bien, esto quiere decir que me han concedido 2.757.000 y lo voy a imputar de esta forma. Vale. A partir de aquí, pues yo tengo todos los bienes que yo he incorporado a esa subvención, ¿vale? Tengo un montón de ellos que suman, evidentemente, en este caso suman el 100% del importe de la subvención, porque en este caso me lo han subvencionado al 100%, pero podría, aquí esto podría no ser el 100%, podría ser el 50%. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo todos estos bienes, como veis, si yo me voy aquí, tienen su tabla de amortización. Todos estos bienes se amortizan en todos estos años. ¿Vale? No es 22, 23, 24, 25, todos los años tienen esta amortización, ¿con lo que? ¿Qué va a pasar? Que yo al final del año 22, la amortización de los bienes que he incorporado en esta subvención suma, pues, 137.000 euros. ¿Vale? Bien, ¿y yo qué sé? Sé que de esos 137.000 euros, en este caso, están todos subvencionados, es decir, de esta amortización, el 100% lo tengo que llevar a ingreso. Pero podría no ser el 100%, podría ser el 40%, o el 50%, o el 60%. ¿Por qué? Porque a lo mejor, imaginaros que fuese un bien muy grande, a lo mejor ese edificio está subvencionado por cuatro subvenciones a la vez. Entonces, hay una subvención que me subvenciona el 25% del bien, otra el 50%, otra el 75%, o lo que sea. Entonces, solo tengo que de esa subvención imputar la parte que le corresponde. Por eso el porcentaje es tan importante. ¿Vale? Evidentemente, ese porcentaje, tú lo calculas la primera vez que te acercas a la subvención, es decir, en el momento que tú creas la subvención, es cuando tienes que saber exactamente de todo lo que va incorporado en esa subvención, de todos esos bienes, cuál es el porcentaje de subvención que tienen. Pero una vez lo determinas al principio, esto ya te vale para siempre, hasta que se acaba. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Yo eso lo comprendo. Bien, pues en el ejercicio nos pasa lo mismo. Es decir, ¿qué va a pasar? Que yo, lo que te voy a dar, yo no te voy a dar toda la ficha y todo para que calcules todo eso, lo que os doy es básicamente el porcentaje de imputación que tengo que llevar. Es decir, si yo de aquí amortizo X, imagínate que yo le pongo, vamos a hacer, yo le pongo que esto es un 25%. Vale, pendiente de amortizar de notar, amortización 2014 menor. Bueno, es que aquí tengo que meter la fecha, pero imaginaros que aquí, bueno, aquí sale, cuando metéis los datos sale perfectamente, lo que pasa es que me falta la fecha de compra y me faltan algunas cosas. Cuando meto aquí el porcentaje, o sea, cuando yo calculo, aquí me va a salir, pues imaginaros que la amortización son 50.000 y que la distribuyo entre el centro ocupacional 40.000 y el centro de día 10.000 y tengo aquí que este bien ha sido subvencionado en un 50%, pues lo que va a pasar es que yo aquí lo que voy a tener es que la subvención que tengo que traspasar va a ser el 50% de la cantidad amortizada de esta. ¿Vale? Y por tanto, ¿qué pasará? Pues imputaré también en función del criterio que tengo aquí, pues imputaré a los diferentes centros de coste la parte que me toca. ¿Vale? Más o menos. A ver, no os preocupéis con lo que os voy a dar que os va a llegar. ¿Vale? Aquí, ¿qué os voy a dar? Pues os voy a dar la tabla de amortización. ¿Vale? Os doy la tabla de amortización para que sepáis qué porcentaje hay que ocupar. Hay que dar. Después, os doy esos dos matices. Pues os digo que del centro de día está compartido tareas asociativas por lo que se imputa un 90% al centro de día y un 10% de asociación. Los elementos comunes a los tres centros se imputan por número de usuarios. Ya tenéis el criterio de imputación en la tabla. ¿Vale? Número de usuarios y los elementos comunes al centro ocupacional se importan centro ocupacional y centro de día se imputan por número de usuarios de estos dos centros. No de todos. ¿Vale? Sino de estos dos centros. ¿Dónde tenéis eso en el modelo? Pues como veis lo tenéis aquí. ¿Vale? Aquí tenéis el porcentaje de imputación cuando se imputa a todos los centros y aquí tenéis el porcentaje de imputación sin los pisos. ¿Vale? Con lo que facilito. Y después ¿qué nos da? Pues nos dice que para el año 23 se van a realizar las siguientes inversiones recogidas en la siguiente tabla adjunta. ¿Vale? Y aquí ya os doy la pista de a qué centro va la inversión. Pues se va a comprar maquinaria en el centro ocupacional y la vamos a comprar el 1 de julio porque van a ser seis meses nada más y este va a ser el precio de compra y va a estar subvencionado al 75%. ¿Vale? Es decir, os doy todos los datos para que podáis incorporar estos nuevos elementos. ¿Vale? Y aquí os doy como anexo 1 os doy la tabla que como veis es muy parecida a la que tenéis en el otro lado. Os doy la tabla donde os digo la descripción del elemento, el precio de compra, el porcentaje de amortización, lo que es el... Bueno, este porcentaje no os debería haber logrado. Soy un poco generoso de más porque ya os lo de ahí arriba tendríais que buscar vosotros qué porcentaje le tocaría. Pero mira, ya os lo he puesto y todo. El porcentaje de amortización, el importe pendiente de amortizar y la amortización del ejercicio 23 que os va a salir. ¿Vale? Y después os queda el porcentaje de imputación de la subvención. Esto os lo doy de pista. No quiero que... El porcentaje de amortización del 23 os lo doy de pista. ¿Vale? No quiero... Esto os va a salir solo. En cuanto metáis los datos anteriores, en cuanto metáis esto, automáticamente os va a salir. Os tiene que salir. Y si no sale, pues avísadme. Por lo tanto, tenemos un problema o algo mal en la hoja. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos claro? Esto, con todo lo que os doy, aunque eso parecen muchos elementos, aquí se puede copiar y pegar muchas cosas. Esto, con todo lo que os doy, en principio... Bueno, a ver, lleva un ratito, pero no debería llevar... Si lo hacéis todo junto, si le caéis una tardecita por ahí y que estéis aburridos y que no tengáis otra cosa que hacer o digáis, jo, pues voy a ver lo que me mando el pesado este. Pues en una tardecita lo hacéis perfectamente. ¿Vale? No creo que os lleve mucho más, porque yo os digo que básicamente es volcar datos. El objetivo aquí no es saber si el dato está bien o está mal, es que tengamos datos para después ir construyendo el tag. Evidentemente, adicionadlo encima del presupuesto de ingresos que tenéis. ¿Vale? Adicionadlo con el presupuesto de ingresos. Cuando metáis el gasto de personal del plan de empleo juvenil veréis que en vuestra tabla de ingresos automáticamente vais a tener el ingreso asociado a la subvención del plan de empleo juvenil. ¿Vale? Y ya está. Y me he pasado tres cuartos de hora. Hoy ha sido una pasada. Yo... Esto... Tengo que controlarlo más. Pero hoy era un día complicado. Había muchas cosas que explicar. No os lío más. Eh... No sé si de lo que os he mandado queda alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Espero que no os vayáis muy agobiados. O sea, son muchos números pero os prometo que no es muy difícil. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Alguna cosilla para acabar? ¿Algo que... que me sugiráis? Espero que no haya sido demasiado tedioso. Aunque, bueno, las formaciones de gestión suelen ser un poquito más duras. Pero, bueno, espero que, como sois del ramo, pues, por lo menos os hayáis aprendido, os haya valido de algo. Y, bueno, y sobre todo que lo practiquéis porque ya sabéis que esto es como nadar. Se pueden ver vídeos de Michael Phelps pero hasta que te tiras a la piscina y empiezas a dar brazos no sabes si nadas o te vas al fondo. ¿Vale? Entonces, esto es igual. Está muy bien que os cuenta aquí y tal pero lo interesante es que que os vayáis con lo que os he contado y lo hagáis. ¿Vale? Y veáis las dificultades. ¿Vale? Y traedlo a vuestra asociación lógicamente. ¿Vale? Espero y creo y supongo que todos los que os he mandado el modelo lo habéis guardado como y os habréis quedado el modelo original por ahí por si os vale para algo. No vaya a ser que hagáis el ejercicio y digáis al final y digáis ¡Jo! Que modelo más chulo me vale pero es que ahora lo tengo todo liado y ya no me vale para nada. Entonces, cuidado. En cualquier caso, si no os ha pasado eso en la web seguís teniendo el modelo original colgado. ¿Vale? Entonces, bajaros lo que no pasa nada. Estar ahí colgado. ¿Vale? Pues nada, un gustazo. Aprended mucho y practicad mucho que es lo interesante. Y buena semana y buen fin de semana. ¿Vale? Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!